El fin, dice Aristóteles en innumerables ocasiones, es lo más importante en todo. Así que, ¿con qué fin estamos hoy aquí? Que nos reúne este 12 de diciembre, vísperas de que empiecen los exámenes de finalización del primer semestre, entre las 5 y 7 de la tarde, casi noche, en invierno, en esta sala de conferencias, en la que una persona antes que yo y muchas después de mí han defendido su tesis doctoral. Estamos en un aula noble de la Universidad Francisco de Victoria. Pues nos reúne nuestro interés por la imaginación, por esa facultad humana que asociamos a lo ilusorio, lo ficticio, lo inventado y que, sin embargo, es una facultad determinante para nuestras vidas. Pues lo imaginado tiene un poder muy real y muy efectivo sobre nuestra manera de concebir la realidad y también sobre nuestras motivaciones, ilusiones y proyectos. Uno de los filósofos contemporáneos que con mayor penetración ha reflexionado sobre el papel de la imaginación en la vida humana, no solo en el ámbito de la estética, sino también de la ética y de la antropología, es Julián Marías. A su filosofía nos vamos a acercar hoy de la mano de Nieves Gómez, quien ha investigado bien este autor en su tesis doctoral y quien ha publicado un pequeño libro que es una muy buena introducción al pensamiento de Julián Marías. De ese libro nos va a hablar brevemente Íñigo Urquía, a mi derecha. Íñigo no es filósofo, sino un profesional de la comunicación institucional, un profesor en las asignaturas de la Facultad de Comunicación y un futurible doctorando en el área de publicidad en Ciencias de la Información en la Complutense. Y queríamos que fuera él, y no un filósofo, quien presentara este libro porque nuestro seminario de investigación pretende ser interdisciplinar, pretende provocar un diálogo entre la filosofía y otras áreas del saber y del mundo profesional como la publicidad, en el caso de Íñigo, pero también la creación de videojuegos, la narrativa audiovisual, la arquitectura, la literatura, el periodismo e incluso las relaciones internacionales. Pues no hay política sin imaginación y sin pensar que otro mundo es posible. Y por esa razón nos interesan mucho los autores, como es el caso de Julián Marías, cuya obra resulta a un tiempo accesible e inspiradora para el repensamiento de otras disciplinas y profesiones. Doy ahora, sin más dirección, la palabra a Íñigo Urquia y luego os presento brevemente a Nieves para que inicie su ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias, Nieves, por acompañarnos esta tarde y gracias a vosotros también por venir. Antes de nada, y antes de que se me olvide, el libro está disponible en ciudadnueva.com, la editorial que ha publicado el libro y donde podéis adquirirlo, y también en la casa del libro. Lo podéis adquirir ahí. Lo primero que llama la atención del libro, va a ser una presentación muy somera, un recorrido muy somero por el libro, lo primero que llama la atención, digo, es la extensión. Muy corto, llamativamente corto, pero sobre todo amable por el número de páginas y a la vez sorprendente, digo, por la labor de síntesis y claridad realizada. Un buen amigo, una vez me enseñó una cosa para leer los libros bien, ese amigo está en esta mesa, y además, como diría Marías, por su condición sexuada, vais a adivinar perfectamente quién de los dos es, me enseñó que lo primero, digo, era mirar el índice del libro. Y en él nos encontramos que está estructurado en tres partes. En primer lugar, un recorrido por la vida del filósofo. En segundo lugar, una semblanza de qué significa filosofía y cuál es su método. Y en tercer lugar, una síntesis de su aportación filosófica, tanto desde el campo de la comprensión de la sociedad como de la persona. Fijémonos primero en su vida. Sabemos con Marías que la vida es argumento, y la primera parte del libro de Nieves no es una mera introducción o una contextualización, sino un ámbito fundamental, su vida, a partir de la cual entender toda su obra. Si el hombre es indisoluble de su circunstancia, es necesario conocer la de Marías y desde la cual hace su filosofía. Aquí encontramos acontecimientos decisivos y yo voy a enumerar los dos que a mí me parecen más importantes, aunque serán muchos más. El primero es el encuentro ya en la universidad con su querida Dolores Franco, Lolita, a la cual se refiere como el vector principal de su vida sin atenuantes. Vector, idea importante que luego desarrollaremos en Marías. Y segundo acontecimiento, la unión a una tradición filosófica, primero con Zubiri y después con Ortega, donde encontró, y cito a Nieves en Ortega, el drama, el acontecer filosófico, mostrando las cuestiones en su raíz y viendo cómo salir de las encrucijadas. En el segundo apartado, Nieves nos presenta qué es filosofía para Julián Marías y cuál es su método. Desarrolla aquí rasgos, cuatro, de la tarea de filosofar. El primero, saber radical, por su pretensión de alcanzar los fundamentos de la realidad y como ciencia general del amor, porque tiene como fin llevar la realidad a su plenitud. También caracteriza a la filosofía como visión responsable. Si acudimos al mito de la caverna, el camino de la episteme no se detiene solo cuando se ha salido de ella, sino que el filósofo vuelve al encuentro de los que ha dejado en su interior para compartir ese descubrimiento. La actividad de filosofar no es, por lo tanto, situarse en categorías abstractas a pesar de la realidad. Más bien, al contrario, el filósofo contempla en la realidad, viaja hasta sus causas y después sabe que debe volver para vivir con y entre las cosas, pero esta vez mejor. Por último, en esta caracterización del quehacer filosófico, Nieves nos acerca una original, originalísima traducción de la palabra filosofía como ilusión por saber. Marías descubre que la idea de ilusión en los hispanohablantes, a partir del romanticismo, deja relucir esa condición futuriza del hombre, futurizo que luego hablaremos de cómo nace de un error, ¿no?, la idea de futurizo. Y así la filosofía es un saber siempre dinámico y siempre proyectivo. Dos recensiones cierran este capítulo. El segundo, para explicarnos el método de la razón vital e histórica de María, son Historia de la filosofía, por un lado, e Introducción a la filosofía, por otro. Dos obras emblemáticas de la filosofía española. En el primero, un joven Marías con apenas 27 años recorre la historia del pensamiento filosófico de una manera cuidadosamente hilada. Cito textualmente a Nieves, es una novela protagonizada por la filosofía a lo largo de la historia. Por otro lado, en Introducción a la filosofía, Marías le habla al hombre europeo contemporáneo, a nosotros. Se sumerge en su circunstancia y analiza el modo de reconciliarle con la filosofía. Si en Historia de la filosofía veíamos argumento, en Introducción encontramos una invitación a pensar a partir de esa historia, a prolongarla, para mirar filosóficamente temas del presente. En el caso de nuestro grupo de investigación, mundos posibles y ficción. Y llegamos al tercer apartado de la obra, el más enjundioso, en el que la autora nos presenta las trayectorias principales del pensamiento de Marías. Entre ellas, Marías desarrolla un campo poco explorado, la persona. Sigue la estela de Ortega en su pretensión de inventar, en el mejor de los sentidos, categorías nuevas que estén a su altura. En su teoría analítica de la vida humana nos encontramos con aquellos elementos que corresponden a la estructura de la vida humana y que se descubren mediante el análisis. Que la vida es el encuentro del yo y las cosas, que nos es dada como que hacer, que las cosas se interpretan como circunstancia en un sentido abarcante, no solo físico, que el hombre está en un mundo, horizonte de totalidad, y que vivir es una tarea dinámica. Es faena poética, es programa vital, o tiene programa vital, y es pretensión o tensión previa. Aquí Marías añade un elemento poco común y que además va a ser el tema de esta tarde, la irrealidad. El hecho de que la persona tiene tanto de real como de imaginación y proyecto. Ve como problema la idea desde Aristóteles de que solo hay una ciencia de lo universal, ya que el hombre, dice, reclama una ciencia de lo particular. Las nuevas categorías, pensadas durante 20 años antes de escribir Antropología Metafísica, serán adensadas en este libro, que Nieves nos acerca en este último capítulo y que darán lugar a una originalísima y extensa producción posterior con títulos como La mujer y su sombra, Cervantes clave española, mapa del mundo personal o breve tratado de la ilusión. Temas abordados con claridad, cortesía del filósofo. En definitiva, Nieves nos acerca en este libro la obra de un filósofo en plena actualidad, tanto por sus temas como por su mirada sobre ellos. Así, en este empeño por volver a la caverna tras salir de ella, abordó temas como los nacionalismos, el ser europeo, el americano, la mujer, la universidad o Pulp Fiction. Una de sus películas favoritas. Añadido a esto, la urgencia de una mirada capaz de recorrer los problemas en todas sus dimensiones para extraer conclusiones profundas, ricas y salvando dilemas. Gracias una vez más a Nieves por esta obra y por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Íñigo. Ahora presento con más detalle a Nieves. Nieves es doctora en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid con una tesis titulada Mujer, persona femenina, un acercamiento mediante la obra de Julián Marías, defendida en el año 2014. Es, además, aquí donde la veis, un ejemplar en peligro de extinción. Un ejemplar, además, de legendaria heroicidad. Pues enseña filosofía en bachillerato. En filosofía, historia de la filosofía en bachillerato. En el Centro María Inmaculada, Ríos Rosas de Madrid. Ocasionalmente colabora con la Universidad Internacional de La Rioja, a la UNIR, en el Departamento de Educación y con el Instituto Juan Pablo II de Madrid. Nieves ha traducido del alemán La muerte de Sócrates, un libro de Romano Guardine cuya lectura recomiendo a todos. Y del inglés, El personalismo de John Henry Newman, un ensayo del insignia personalista John Crosby. Actualmente está traduciendo la obra Immortal Destiny, del hispanista norteamericano Harold Raleigh, y está escribiendo su segundo libro. El primero es el de Marías, del que nos ha hablado Íñigo, y con el que está ahora es, atención, un libro de relatos. También ha participado en algunos congresos nacionales e internacionales, Portugal, Colombia, Ecuador, México, Austria, Polonia, donde ha presentado ponencias sobre el español como lengua filosófica, la mujer como persona, la filosofía española, la metafísica de la persona, o la cuestión de la ilusión como un tema antropológico. Hoy añade a su currículum vitae esta ponencia sobre el papel de la imaginación en Julián Marías, antropología, ética, estética. Gracias, Nieves, por acompañarnos hoy. Me consta que has preparado mucho y a conciencia lo que querías compartirnos, así que todo tuyo. Muchísimas gracias, Álvaro, por la presentación. También muchas gracias a Íñigo por la explicación sobre el libro. Creo que además me ha ahorrado contar cosas que yo quizá tenía un poquito preparadas, así podemos ir un poco más rápido, porque la verdad va a ser una clase bastante intensa. Tenemos por delante dos horas. Son dos horas en las que vamos a emprender un viaje, así que espero que estén preparados porque, repito, vamos a disfrutar de la filosofía de Julián Marías. Me gustaría empezar con un pequeño texto en el que Julián Marías practica esas tres cosas que ven ahí, la antropología, la ética y la estética. Lo primero que me gustaría es que disfruten del texto, porque toda la obra de Marías hay que leerla así. No se puede leer como una obra sesuda, no se puede leer como una obra aburrida, sino que hay que leerla siempre desde el papel de la imaginación. De alguna manera es como que Marías nos desperta la imaginación para, de alguna manera, visualizar toda esa filosofía que él nos ofrece. Este texto está en un libro que se llama Nuestra Andalucía. Es un libro fascinante por el hecho de que lo que él hace ahí es reflejar un viaje que hizo con algunas alumnas norteamericanas, como contaré un poquito más adelante. Pero sobre todo este texto yo lo he escogido porque de alguna manera resume las tres cuestiones que vemos ahí, la antropología, la ética y la estética. Lo que hace Julián Marías cuando va a Andalucía, cuando mira a Andalucía y cuando la contempla, es imaginarla. Y van a entender ustedes por qué digo esto. El texto es el siguiente. Amor meus pondus meum, decía San Agustín, no cabe duda de que ha gravitado decisivamente durante siglos sobre el corazón de los españoles y de no pocos que no lo eran. ¿Ocurre hoy lo mismo? Y sobre todo, ¿hacia dónde va Andalucía? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a sernos en este último tercio de siglo? He vuelto a recorrer una vez más algunas tiendras andaluzas. A pesar de la relativa rapidez y la gran movilidad, hay que decir que he estado en Andalucía, porque este es un lugar en el que se está, nunca un espacio por donde se pasa. Apenas se entra en ella, sobreviene una nueva relación con el ambiente, el paisaje, la ciudad. Empiezan a salirle a uno raicillas por la parte baja del alma. Y éstas se van hincando silenciosamente en el suelo. Ya está. Al poco rato ya no hay medio de irse. Andalucía es un lugar para quedarse. Y es inútil que la fuerza de las cosas nos arrastre. Tenemos que arrancarnos a tres tirones y unas briznas de nuestro ser se desprenden de nosotros y quedan en el suelo. Yo creo que el mantillo que cubre los campos andaluces está hecho de fragmentos y esquirlas y virutas de las almas de los que han pasado por allí y han tenido que irse. A lo largo de 3.000 años de historia. Bien, este texto, como ven, yo lo he escogido no solamente por su intensa belleza, María siempre escribe así, con una increíble calidad de página. No hay nada que sobre en el texto que yo he leído, pero es lo mismo, podría decir lo mismo, de todo el libro Nuestra Andalucía y de toda su obra. Y de alguna manera ahí podemos ver qué es lo que piensa él que es la filosofía. Él ha definido, como recordó Íñigo, la filosofía como la visión responsable. Lo que hace la filosofía, sobre todo, es contemplar la realidad y sobre todo justificar aquello que ve. Marías lo ha hecho perfectamente en este texto. Se acerca Andalucía a esa tierra que de alguna manera nos hace entrar en un estado de encantamiento. Yo acabo de estar allí en el puente y puedo decir que efectivamente todavía estoy despertándome de lo que uno vive allí, de un poco la vida tan intensa que vive en esas tierras del sur de Europa y que Marías dice justamente en este libro que son de las más antiguas de Europa. Bien, pues este texto efectivamente nos refleja eso. Cómo Marías, cuando se acerca a la realidad, no solamente ejerce esa visión de filósofo, de persona que mira la realidad de manera responsable, sino que además lo hace imaginándolo. Se ha preguntado aquí hacia dónde va Andalucía. Se ha preguntado aquí no solamente por su pasado, sino también por su futuro. Bueno, pues de alguna manera esto es lo que vamos a proyectar durante toda la sesión que tenemos por delante. La sesión yo la he dividido en tres partes. La primera es, va a intentar contestar a la cuestión de quién es este señor Julián Marías. Seguramente para algunos es un nombre novedoso, no saben qué es una de las grandes figuras de la filosofía española del siglo XX. Yo voy a intentar contestar a esta pregunta en la primera parte de esta sesión. Después contaré un poco sobre el libro. Voy a ir un poco más deprisa, porque Inigo ya ha contado un poco de qué va. Y la tercera parte será aterrizar más bien sobre el tema de la imaginación y en concreto pasando por esas tres cuestiones, por el tema de la antropología, por el tema de la ética y por el tema de la estética. Ahora bien, tengo que decir que las tres cuestiones ya se las van a encontrar ustedes en la primera parte. Es decir, según yo vaya contando de las cuestiones de la biografía de Marías, se van a dar cuenta de que en ciertos momentos vamos a estar hablando de antropología, en ciertos momentos de ética y en todos los momentos vamos a estar hablando de estética. Bien, pues comenzamos. Lo primero que hay que decir es que Marías es un filósofo español, es uno de los máximos filósofos españoles. Nace en Valladolid el 17 de junio de 1914 y muere en Madrid hace unos años. Se va a cumplir esta semana el aniversario, el 15 de diciembre. Lo que ven abajo es una placa que se colocó en el año 2014, cuando se cumplió el centenario de su nacimiento. Y está en la calle Vallehermoso, donde vive. Es un nombre bastante bonito para un filósofo, ¿verdad? Es un nombre que nos muestra lo que ha intentado hacer Marías durante todos los años que vivió junto con su mujer y sus hijos en esa casa, donde creó un pensamiento absolutamente innovador y fascinante. Estudió el bachillerato en el Instituto Cardenal Cisneros, uno de los institutos más prestigiosos de Madrid. Y ahí hay que decir que estos años ya fueron decisivos para su futuro. ¿Por qué? Porque sus profesores no solamente tenían una calidad extraordinaria, sino que eran catedráticos. En el mismo edificio estaba el Instituto Cardenal Cisneros y la Universidad Central de Madrid. Con lo cual, se pueden ustedes imaginar lo que Marías aprendió en esos años del bachillerato. Llega incluso a decir en sus memorias, un libro del que hablaré también más adelante, que los dos años que estudió alemán allí le sirvieron para leer filosofía en alemán y para hablar cuando iba a Alemania. O sea, que imagínense la calidad que tenía la educación en Madrid en esta época de la que estamos hablando. Termina el bachillerato y gana el premio extraordinario por ciencias. Era una persona que tenía una mente, digamos, bastante completa, en el sentido de que le gustaban las ciencias, pero le gustaban las letras también. De manera que el primer año decide estudiar las dos cosas, química y filosofía. Nos puede parecer hoy día que es una combinación curiosa, ¿verdad? Pero en una mente abarcadora, pues como que no es excluyente. Hay que decir que el primer año sacó unas notas excelentes en química, pero el segundo año decidió dejar la química para dedicarse exclusivamente a la filosofía. ¿Por qué razón? Por dos razones. La primera es los extraordinarios maestros que encontró en la facultad de filosofía. La segunda está en relación con la imagen que están viendo allí, las compañeras de clase que tenía. Resulta que la facultad de filosofía era una facultad eminentemente femenina. Tenía unas amigas y compañeras de clase extraordinarias. Eran mujeres, jóvenes, con las que se podía hablar de literatura, se podía hablar de los clásicos, se podía ir al cine, se podía ir a Madrid, se podía hacer viajes. Eso era una tipología de mujer que no existía en las otras facultades. Desde luego no existía en la facultad de químicas, al menos no en este momento. De manera que Marías decidió que su vocación vital y su vocación intelectual iba a ser la filosofía. Y efectivamente, en el transcurso de todo lo demás que vamos viendo a continuación, vamos a ver que decidió conscientemente, que esa decisión la hizo de una manera completamente responsable. De hecho, dijo de esta facultad que había sido la mejor escuela de educación sentimental. O sea, en esa facultad de filosofía no solamente había conocido a esos enormes maestros de los que hablaré a continuación, sino que además había sido una escuela de educación sentimental. Cuando uno iba a esa facultad, aprendía también, digamos, a refinar los sentimientos. Marías conoció allí a los mejores filósofos del siglo XX, a los mejores filósofos españoles del siglo XX. Vemos ahí en la imagen de arriba a tres de los más destacados, José Ortega y Gasset, Javier Zubiri y Manuela García Morente, que fue una figura extraordinaria desde el punto de vista intelectual, pero también desde el punto de vista académico. Fue una persona que, digamos, le abrió unas cuantas puertas a Marías, entre otras, a hacer un fascinante crucero por todo el Mediterráneo, en los cuales ciertos alumnos conocieron las raíces de nuestra cultura. También hay que decir que aunque Marías, sobre todo, desarrolló su vida en Madrid, fue una persona que siempre tenía las antenas bien puestas, las antenas intelectuales muy alertas, de manera que estaba también deseoso de conocer a otras figuras intelectuales clave en este momento en España. Por ejemplo, en la parte de abajo, en la foto de abajo, le vemos nada más y nada menos que con Miguel de Unamuno. Se llegaron a conocer directamente en un curso de verano de la Universidad Internacional de Santander y Marías siempre le consideró como uno de sus grandes maestros. Y uno puede pensar, cuando se dedica a la filosofía, que es una combinación un tanto curiosa, ¿verdad? Combinar a Ortega y Gasset o la escuela de la metafísica de la vida humana de Ortega y Gasset con Unamuno, que justamente es el autor que habla de la muerte, que habla tanto de la muerte, que habla tanto del deseo de perduración humana. Bueno, pues en Marías nos vamos a encontrar eso. Es un filósofo que aúna esas dos corrientes, la metafísica de la vida humana y la reflexión sobre la perduración de la persona. Puede parecer, repito, curioso, pero en Marías nos encontramos las dos reflexiones y nos encontramos que él intenta combinar la gran tradición unamuniana y la gran tradición orteguiana también. Durante los años en los que Ortega se ha dedicado a su cátedra, durante los años más plenos de Ortega, podríamos decir, en su cátedra de metafísica en la Universidad Central, pues esos han sido los años en los que Marías ha asistido a los cursos de Ortega. Incluso hay que decir que sus primeros escritos proceden de estos años ya, de los años de la universidad. Las primeras publicaciones de Marías se realizaron aquí en la revista de la Facultad de Filosofía y Letras, que era una revista, atención, realizada por los propios alumnos. Era una revista que gestionaban ellos mismos, con lo cual ya nos da idea de la calidad no solamente humana sino intelectual que se conseguía en estos años en la Universidad Española. En esta publicación, por ejemplo, publicó también María Zambrano. Seguramente nos suena. Aquí tenemos una de las primeras publicaciones también de Marías, que fue su diario de viaje por el crucero a través de todo el Mediterráneo. Este fue un proyecto, como he comentado antes, que ideó el decano de la facultad, Manuel García Morente, y lo que él intentó hacer fue becar a los mejores alumnos, tanto de la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid como de otra facultad de Barcelona, para que esos alumnos excelentes estuvieran durante tres semanas viajando por todo el Mediterráneo y de este modo conociesen todas las raíces de nuestra cultura. Y estamos hablando de todo el Mediterráneo. Se pueden imaginar no solamente la intensa convivencia que tenían estos estudiantes, porque viajaban en un crucero y además viajaban con los profesores. Aprovechaban durante los viajes para que los profesores les dieran las conferencias y les introdujesen a lo que iban a ver. Y cuando llegaban a la ciudad, pues aprovechaban para ver todo lo que pudieran contemplar allí. Los museos, los monumentos... Se pueden imaginar el bagaje que estos alumnos, tanto madrileños como catalanes, descubrieron en tres semanas. Marías ha llegado a decir que este viaje le marcó durante toda su vida y yo sinceramente pienso que es bastante correcto. De ese diario de viajes se han hecho dos ediciones. Una se hizo después del viaje porque se presentó a un concurso y Marías ganó uno de los premios, de tal manera que el premio incluía a la publicación. Y esta otra es mucho más reciente, desde hace unos años, se llama Notas de un viaje a Oriente y no solamente incluye el diario de viajes de Marías, sino que también incluye las cartas que él escribió durante esos años. Cuando uno se acerca a este diario de viajes se da cuenta de la enorme madurez de un muchacho que durante el viaje cumplió 19 años y realmente se da cuenta de hasta qué punto una persona de 19 años ya puede tener una visión filosófica sobre la realidad y esto marca toda su manera de tratar a la realidad. Es desde luego un libro bastante recomendable. En 1936, Marías termina la carrera, estamos hablando de junio de ese año. En ese momento nadie se imagina que durante el verano va a estallar una guerra civil y de hecho los planes de Marías, la imaginación, digamos, los proyectos de Marías en este momento son cuando comience el nuevo curso desde luego empezar el doctorado y empezarlo con su gran maestro que sortea de gaser. Seguramente en esos años tenía la intención de quedarse en el departamento de metafísica y desde luego desarrollar una carrera académica. Como digo, nadie en ese momento se imaginaba que un mes más tarde se iba a producir una quiebra grandísima en la vida española en todos los niveles, también en el ámbito de la cultura. En julio está ya la guerra civil y esto, digamos, como que acaba con toda esa tradición filosófica de la que hemos estado hablando con esas enormes figuras como Ortega y Gasset, Javier Zubiri o Manuel García Morente. Ven ahí abajo una foto de la Facultad de Filosofía y Letras que estaba recién construida. La habían estrenado unos cuantos años antes cómo quedó durante la guerra civil. Una total devastación. Se pueden imaginar el panorama que se abre para Marías en este momento. ¿Qué es lo que hace Marías durante estos años? Porque nos podemos preguntar cómo afecta una guerra y además una guerra civil a una persona que quiere llevar una vida apoyada en la visión responsable. ¿Cómo afecta esto a una persona que realmente quiere dedicarse a la filosofía? Bueno, pues Marías encuentra su lugar ahí. Encuentra su, digamos, lugar en un momento tan difícil como una guerra civil. Marías está en el bando republicano. Hay que decir que nunca estuvo en el frente sobre todo por problemas de la vista y se dedica sobre todo a hacer labores de traducción. Como he dicho antes había estudiado alemán y se le daba muy bien también el francés y además pues se las arregló de una manera bastante curiosa que cuenta en sus memorias una vida presente para radiar mensajes a favor de la paz. Uno puede pensar una persona que tiene estos años puede tener ya esta enorme madurez pues efectivamente ya la tenía. Cuando él nos cuenta lo que pensaba durante esta época pues en cierta manera pensaba que qué enorme barbaridad estaban llevando a cabo los españoles y cuenta por ejemplo que cogía la constitución española y iba tachando todos los artículos que se iban incumpliendo y llega un momento en el que el libro estaba completamente lleno de tachones porque ahí no cumplía nadie nada. bueno pues Marías como digo encontró su hueco para radiar mensajes a favor de la paz y sobre todo se acercó muchísimo a uno de sus profesores en la facultad que era Julián Besteiro y de alguna manera se las apañó para digamos avanzar a favor de la paz y sobre todo avanzar hacia el fin del conflicto porque él pensó que desde siempre que era una completa devastación esto en esta historia en la que se habían embarcado los españoles unos contra los otros será una completa pérdida del sentido común hay que decir también que Marías aunque no lucha en el frente sí que sufre las consecuencias de la guerra civil sobre todo porque por las envidias de un antiguo amigo le denuncian y le meten en la cárcel solamente digamos que puede salir de la cárcel gracias a la ayuda de una antigua compañera en esos años tan brillantes de la universidad que es Dolores Franco la ven aquí en la imagen hay que aclarar que aunque se apellida así no tiene nada que ver con el dictador hay muchas personas que se apellidan así en España ella en concreto no tenía nada que ver con el dictador y además hay algún episodio gracioso que cuenta Marías en sus memorias ella también era escritora además de traductora y escribió un libro que se llamaba España como preocupación y entonces cuenta Marías que cuando ese libro pasó por la censura pues como que no sonaba muy bien el apellido Franco con España como preocupación entonces la obligaron a cambiar el título para que las dos cosas no apareciesen juntas ¿no? Franco y España bueno es un episodio bastante divertido pero que también nos da un poco la medida de cómo estaban las mentes en esos años ¿no? pues poco capaces para el pensamiento teórico y riguroso Marías en estos años se va a dedicar junto con pues esta compañera suya Dolores Franco que después se va a convertir en su esposa en una vida intelectual completamente modesta se va a dedicar a hacer traducciones se va a dedicar sobre todo a cultivar la filosofía desde la tradición orteguiana que en estos años va a estar realmente muy mal vista se va a ver con muchísima desconfianza y Marías digamos como que va a encontrar ahí su lugar en estos dos años hay que contar que con pues apenas 26 años publica un libro extraordinario un libro que yo sigo utilizando en mis clases de historia de la filosofía porque sigue siendo una digamos aventura intelectual fascinante nos cuenta cómo ha pasado esa aventura intelectual que es la filosofía al hombre occidental y es un libro en el que Marías digamos recupera un pequeño proyecto que tuvo durante los años de la facultad que era enseñar filosofía a sus compañeras de clase ellas no tenían digamos muchos conocimientos de filosofía pero se tenían que enfrentar a un examen muy difícil y no tuvieron mejor solución que salir a este problema que pedirle a su compañero Julián que les preparase para ese examen bueno pues este libro es de alguna manera el resultado de esa experiencia que tuvo Marías con sus compañeras y no solo eso sino que además nos da la imagen de cómo Marías introduce a la mujer española hacia la filosofía es decir de cómo Marías es capaz de fascinar a la mujer española hacia la filosofía la manera en la que Marías hizo esto de alguna manera fue tener que mostrar cómo era ese argumento cómo era la película de la historia de la filosofía de tal manera que fuera completamente comprensible no se podía perder en divagaciones porque eran sus compañeras y él cuenta sus memorias que no le tenían ningún respeto le preguntaban y le preguntaban y de alguna manera es como que si no entendían una cosa pues no podía ser lo tenían que entender de manera que el libro pues ha heredado esa pretensión de claridad es un libro que quiere ser claro que quiere mostrar las cosas que quiere mostrar cuál es el argumento de la filosofía y lo sigue siendo hoy día de alguna manera es como que Marías en estos años se va a dedicar sobre todo a profundizar en la obra de su maestro Ortega y Gasset que por estos años estaba fuera de España estuvo nueve años fuera de España y en cierta manera podemos decir que Marías va gestando poco a poco una metafísica completamente innovadora una metafísica que brota de la metafísica de la vida humana de Ortega y Gasset hay por ejemplo uno de los libros que publica sobre su maestro Ortega circunstancia y vocación circunstancia y vocación son dos términos que van a aparecer con mucha recurrencia en la filosofía de Ortega y Gasset y Marías piensa que efectivamente lo que hay que hacer con la filosofía de Ortega es justamente eso entenderla desde la vocación que Ortega ha sentido la vocación como español por ejemplo la vocación como filósofo la vocación como persona que quiere crear una alta cultura española y también el concepto de vocación él piensa que el concepto de vocación no solamente un concepto religioso sino que sobre todo un concepto vital y filosófico nos sentimos vocados llamados a ser alguien en concreto Ortega regresa a España en 1945 cuando las cosas ya están un poco calmaditas Ortega ha estado en otros países europeos ha estado por ejemplo en Portugal ha estado también en América ha estado en Argentina y cuando Ortega vuelve a Madrid se dedica junto con Julio Marías a hacer un proyecto de lo más interesante un proyecto que se llama Instituto de Humanidades lo que ellos pretendían hacer con este proyecto era recuperar las mejores cabezas españolas de alguna manera es como que aprovechar los mejores talentos que había en España en ese momento y lo que quieren es de alguna manera volver a fomentar esa alta cultura española hay que decir que el Instituto de Humanidades encontró su hueco en una España complicada en una España en la que digamos se intentaba politizarlo todo también la cultura y los dos tanto Ortega como Julián Marías pues digamos como que intentaron encontrar su hueco para la filosofía la filosofía es un saber libre no tiene por qué estar politizado puede encontrar digamos su margen y su hueco ahí donde la política está intentando acapararlo todo y hay que decir que el Instituto lo consiguió duró poquito tiempo pero en el tiempo durante el que estuvo funcionando realmente lo consiguió activar esos talentos intelectuales que estaban en España Marías cuenta con 33 años en este momento y hay que decir que ya tiene un pensamiento sólido un pensamiento bastante sistemático y se dedica en estos cursos del Instituto de Humanidades a prolongar la filosofía de Ortega y Gasset da por ejemplo aquí un curso sobre la teoría de las generaciones que hoy día cuando lo estudiamos es un curso de una sistematicidad bastante increíble para los años con los que cuenta Marías en este momento otro de los hitos de estos años es su matrimonio con Dolores Franco la compañera antigua compañera de la facultad que he comentado antes y que él consideró siempre como la persona más importante de su vida hay que señalar esto porque Marías ha sido una persona de intensas amistades ha sido alguien que ha cultivado muchísimo el trato personal y eso se refleja a lo largo de sus tres libros de las memorias y sin embargo lo tuvo siempre clarísimo el vector más importante de su vida la persona más importante de su vida fue siempre Dolores Franco los vemos ahí en una imagen familiar porque tuvieron cinco hijos el primero falleció muy pequeñito y siempre tuvieron en común lo que Ortega y Gasset denominó en uno de sus escritos como la vida selecta y armoniosa digamos como que los dos hicieron en común una vida filosófica ella había sido también discípula de Ortega y Gasset y de los grandes maestros de la facultad de filosofía y letras y de alguna manera consiguieron entre los dos una vida filosófica totalmente intensa digamos como que la filosofía les ayudó a tener un amor de extraordinaria calidad Dolores Franco había ganado también el premio extraordinario de bachillerato de hecho fue la primera vez que se vieron en el examen de bachillerato para ganar el premio lo que pasa que ella lo ganó por letras y en principio ella se iba a dedicar a la filología española a ella le gustaba muchísimo la literatura pero tenía una mente filosófica tan bien configurada que Ortega y los otros maestros de la facultad de filosofía después de ver el examen que hizo ese examen al que les preparó Julián Marías pues la convencieron de todas todas de que se tenía que dedicar a la filosofía que no se podía perder un talento tal y efectivamente ella de alguna manera hizo algunas asignaturas que pues tenía que ver más con filosofía que con literatura entonces estamos viendo que la facultad de filosofía no solamente era esa facultad fascinante por los filósofos que estaban ahí sino que efectivamente dio como resultado amores de calidad es decir que esto que cuenta Marías de que era una escuela de educación sentimental es completamente cierto los chicos y las chicas que estaban ahí tenían la capacidad de imaginarse de una manera mucho más dinámica que en las otras facultades de alguna manera como que las facultades proporcionaba esas herramientas para verse como personas y esto ya vemos que va conectando con el tema de la imaginación Dolores Franco fue también traductora y escritora escribió este libro que he comentado antes España como preocupación en el que hace un recorrido sobre el tema de España pero no en los políticos sino en los escritores ella piensa que ese tema de España sobre todo está ahí lo encontramos en la filología española sobre todo en los escritores en esos diez años desde que Ortega vuelve a España hasta que Ortega se muere en 1955 hay que decir que fueron intensos amigos es decir que esa relación de maestro-discípulo se convierte en una intensa amistad les separaban bastantes años pero digamos como que Ortega se dio cuenta de que María era una de las personas que mejor la entendían a nivel filosófico es decir que se establece ahí una amistad que realmente podemos decir que quizás tiene la misma calidad que la de Platón Aristóteles esa continuidad de la filosofía no solamente se ha dado en la antigüedad sino que se ha dado también aquí en la filosofía contemporánea en la imagen de abajo por ejemplo les podemos ver caminando y dialogando un poco también como seguramente harían Platón y Aristóteles en cierto momento y hay que decir que María participó muy directamente de los proyectos más importantes de Ortega Ortega por ejemplo dejó de hacer los cursos del Instituto de Humanidades por una razón bastante notable y es el hecho de que el resto de Europa estaba saliendo de la Segunda Guerra Mundial estamos hablando de que España no había participado en esa gran contienda pero Europa estaba completamente devastada y Ortega que había estudiado en Alemania se siente completamente responsable de volver a sacar talentos filosóficos de Alemania y de volver a digamos sacar a Alemania a la luz de tal manera que deja los cursos del Instituto de Humanidades para viajar a Alemania dar conferencias allí y efectivamente colaborar al resurgimiento de este país europeo María se ha comentado de hecho que no se le ha reconocido a Ortega ese papel que él ha tenido como digamos un renacimiento intelectual pero de hecho lo tuvo las conferencias que él daba allí eran conferencias multitudinarias estaba llena de gente sobre todo gente joven los libros de Ortega se vendieron muchísimo en Alemania y de alguna manera como que esto se lo deberíamos reconocer que Ortega este gran cultivador de la filosofía en España ha sido también una persona un filósofo destacado en otros países europeos después de la muerte de Ortega pues digamos como que María se va a dedicar a vivir desde esa filosofía no a instalarse de una manera pasiva en ella sino a vivirla de una manera dinámica a prolongarla a hacer cosas que Ortega no le dieron tiempo a hacer y de alguna manera su metafísica de la persona brota de aquí de cómo ha tenido la capacidad de proyectar de imaginar la filosofía de Ortega prolongada porque él pensaba que la filosofía española no había hecho más que empezar con Ortega que era a labor nuestra de los que venimos después prolongar esa filosofía ponerla a la altura del tiempo ponerla a dialogar con los problemas que tiene hoy nuestro mundo por ejemplo escribió este libro que se llama Introducción a la filosofía lo que él intenta hacer con este libro es introducirnos a la filosofía es decir de alguna manera es como el hombre contemporáneo debe entrar en la filosofía debe insertar esto que es el conocimiento filosófico dentro de su vida y dentro de la circunstancia que le rodea y sobre todo Marías se da cuenta de que hay una enorme metafísica a desarrollar y que esa metafísica es española no es una metafísica como la que han hecho los griegos como la que se ha hecho en latín la que han hecho los filósofos franceses como Descartes o alemanes como Kant sino que es una filosofía propiamente española que piensa los problemas en español y esto es absolutamente novedoso aquí es justamente donde se va a entroncar la metafísica de la persona vemos aquí otra imagen de su mujer la he elegido porque él siempre ha dicho que su reflexión sobre la persona empieza desde el momento en el que se pone a escribir un libro sobre Miguel de Unamuno pero de hecho la relación con las personas y en concreto con su mujer va a ser uno de los apoyos para esa metafísica de la persona su mujer va a ser siempre digamos no solamente su musa en el sentido poético del término sino que va a ser una mujer que realmente le ha proporcionado temas filosóficos este es el libro Miguel de Unamuno como comentaba y María se ha dicho que efectivamente su reflexión sobre la persona comienza en este libro que escribió cuando era bastante joven también Miguel de Unamuno y va a alcanzar su culminación en su obra podríamos decir que máxima que es la antropología metafísica donde ofrece unas categorías personales para pensar la realidad personal unas categorías que no son las aristotélicas sino que son categorías completamente distintas que brotan de la metafísica de Ortega y Gasset podríamos decir que esta metafísica es completamente original porque nos ofrece las herramientas para pensarnos como lo que somos realidades personales a partir de este libro nos vamos a encontrar un despliegue fascinante nos encontramos por ejemplo estos libros persona el mapa del mundo personal la mujer en el siglo XX la mujer y su sombra de alguna manera es como que Marías ha encontrado las herramientas que nos permiten pensar a la persona de manera adecuada no cosificarnos pensarnos como lo que somos realidades personales y a partir de esto nos vamos a encontrar un montón de libros en los que Marías profundiza en aspectos concretos de las realidades personales también hay que comentar en la biografía de Marías que no lo tuvo nada fácil vivió en unos momentos muy complicados quizá mucho más que lo que vivimos ahora y que por su ascendencia orteguiana se le pusieron enormes trabas la filosofía de Ortega se vio con enorme desconfianza durante la mayor parte de la dictadura y de alguna manera Marías que no quería renunciar bajo ningún concepto a esa ascendencia orteguiana pues tuvo que pagar las consecuencias de esto no pudo conseguir ningún puesto oficial durante toda su vida hasta prácticamente los años 80 en el que se le ofreció una cátedra Ortega y Gasset en la UNED en Madrid y de alguna manera tuvo que salir adelante haciendo traducciones sobre todo escribiendo libros y también desarrolló una trayectoria que era ser profesor y consiguió ser profesor en varias universidades americanas en concreto la primera vez que viaja ayer es en 1951 para cubrir un año sabático del profesor Jorge Guillén y en este momento de 1951 va a empezar una trayectoria que se va a prolongar durante toda su vida el conocimiento de América que tiene Julián Marías de América del Norte pero también de América del Sur es extraordinario y de hecho él pensaba que de alguna manera teníamos por delante la tarea de hacer un proyecto hispánico es decir de pensar en español pero no solamente nosotros que vivimos en España sino todos los que hablamos en español porque de alguna manera tenemos problemas que son comunes vemos hay algunas publicaciones que él ha hecho sobre América sobre la del norte pero también sobre la del sur los Estados Unidos en Escorzo y su libro sobre Hispanoamérica y como decía esta relación de Marías con América va a ser recurrente va a viajar muy frecuentemente allí y de alguna manera se va a dar cuenta de que no podemos comprender del todo España si no la vemos desde América si no vemos su prolongación en América no puedo pararme mucho a explicar lo que significa esto pero desde luego Marías ha sido capaz de vertebrar un proyecto hispánico esta relación hay que decir que es de lo más interesante porque no es solamente que Marías viajase a los coles americanos y que allí diese clases sobre todo en universidades femeninas sino por la relación en la otra dirección resulta que esas muchachas que eran alumnas suyas en esas universidades se fascinaban con España por lo que les contaba y por lo que España es en general de manera que venían a España a prolongar sus estudios a aprender bien la lengua a conocer muy bien los paisajes y a conocer muy bien la cultura y de alguna manera Marías ha contado que lo que recibió de estas alumnas norteamericanas era completamente valioso el libro que he comentado antes Nuestra Andalucía es el fruto de uno de esos viajes que hacían los profesores españoles junto con las alumnas norteamericanas que venían aquí y viajaban por Castilla se iban a Andalucía viajaban por diferentes partes y de alguna manera Marías ha dicho que la manera en la que estas alumnas norteamericanas tenían de ver España pues modificaba un poco o de alguna manera corregía quizás ciertas tendencias que tenemos nosotros los españoles a ver de nosotros mismos es como que era curioso ver España desde los ojos de las norteamericanas cuando viajaban por todos esos paisajes iban comentando lo que les parecía los paisajes españoles y en general toda la cultura española hay que decir que Marías era un profesor tan extraordinario que le llegaron a ofrecer una plaza de full profesor en la Universidad de Yale esto nos da idea de la calidad que seguramente tenían sus cursos allí él enseñaba filosofía pero enseñaba también literatura española y hay que decir también que Marías fue responsable también en esto decidió no quedarse allí todos diríamos pero Polín si aún no le ofrecen una plaza como esa hay que aceptar como sea bueno pues Marías hablando con su mujer decidieron que no que eran responsables de la cultura española se sentían responsables de lo que se estaba pasando en España en ese momento y se sentían muy responsables de lo que pudiera pasar de tal manera que renunciaron a la plaza y se vinieron a España y hay que decir que lo tuvieron dificilísimo en España cuando volvieron nadie se lo agradeció y sin embargo ellos querían vivir de esa manera auténtica querían vivir de esa manera un poco orteguiana aceptando la responsabilidad y sobre todo mirando al futuro de una manera completamente madura a María se le mira con una enorme desconfianza durante todos los años de la dictadura sobre todo porque él quería vivir desde esa ascendencia orteguiana no quería renunciar bajo ningún concepto a eso y sobre todo veía que si uno quería hacer filosofía en español había que pasar por Ortega no podía uno renunciar a él y de alguna manera pues va a ser una persona con una enorme independencia por esta razón no quería tener que plegarse a ninguna instancia oficial y por eso no tuvo ningún cargo hasta los años 80 curiosamente luego cuando llega el momento de la democracia pues a María se le sigue mirando con mucha desconfianza por otras razones porque es católico y porque es una persona que tampoco quiso renunciar a su faceta de creyente pero María pues siempre ha sido una persona auténtica siempre ha sido una persona que ha intentado ser auténtico consigo mismo primariamente y no necesariamente tener que digamos agradar a nadie hay que decir que había personas en España que reconocían esta valía de Marías y por ejemplo se le empiezan a dar nombramientos a partir de los años 60 se le nombra académico de la Real Academia Española y Marías podemos decir ha hecho realidad ese lema que tiene la Real Academia Española que es limpia, pulia y da esplendor en el texto breve que he leído al comienzo lo han podido comprobar ¿verdad? Marías utiliza el español de una manera fascinante también se le hizo académico de la Real Academia de Bellas Artes porque Marías era un fascinado del cine le encantaba ir al cine y le encantaba escribir artículos sobre cine y en esos artículos sobre cine hay que decir que él lo hacía desde la faceta del filósofo es decir que de alguna manera lo que hace con ellos es una prolongación de su filosofía no están al margen de lo que ha hecho con el resto de su obra tenemos ahí un libro de los que ha escrito sobre cine visto y no visto es una recopilación de esos fascinantes artículos que él ha escrito sobre ese tema y como decía es una prolongación de su filosofía y de su metafísica de la persona también por ejemplo cuando él habla de Greta Garbo cuando habla del rostro de Greta Garbo nos dice que el alma es el rostro visible pues eso es una reflexión evidentemente filosófica pero también es una reflexión cinematográfica es las dos cosas a la vez Marías ha sido capaz de hacer esto de hacer arte con sus artículos pero también de hacer filosofía según fueron pasando los años y según fue digamos creciendo la madurez intelectual de la sociedad española se fueron dando cuenta del enorme tesoro que tenían con la filosofía de Marías y progresivamente le fueron dando más premios y más reconocimientos le vemos ahí con el actual rey de España Felipe VI cuando recibe el premio príncipe de Asturias en Humanidades pues Marías se había dedicado durante larguísimos años a escribir muchos artículos para digamos iluminar a la sociedad española y para ofrecerle maneras nuevas de ver las cosas esto es lo que siempre pensó Ortega que era la filosofía maneras nuevas de ver las cosas también tuvo otros nombramientos fuera de España la Hispanic Society of New York la Society for the History of Ideas y el Pontificio y Consejo para la Cultura Marías fue el primer intelectual de lengua española al que San Juan Pablo II llamó a esta institución de alguna manera como que San Juan Pablo II se dio cuenta de la enorme valía que había en Marías de la potencia filosófica que había en Julián Marías y Marías pues pasó más o menos diez años en esa institución ofreciendo digamos su manera peculiar de ver la cultura y sobre todo que podía aportar el catolicismo a la cultura y en concreto a la cultura española sería interesante realmente estudiar lo que Marías aportó en esas sesiones del Pontificio Consejo para la Cultura hay que decir que Marías heredó de su maestro no solamente el cultivo de la lengua española se ha llegado a decir que Ortega y Gasset es el segundo escritor de lengua española más brillante después de Cervantes Marías ha heredado esto de su maestro pero también ha heredado otra serie de cosas por ejemplo el cultivo de la alta cultura española Marías siempre tuvo esta intención de crear alta cultura española por ejemplo vemos uno de sus libros ahí que es La España Inteligible y es un libro clave es un libro que hoy deberíamos volver a leer sobre todo pues porque nos ofrece una manera distinta de imaginar a España no solamente es una visión sobre el pasado de España sino que sobre todo nos da las claves para entender hacia dónde podría ir España hacia dónde podríamos nosotros hacer caminar a España podríamos decir que su labor con España ha estado movida por lo que Ortega y Gasset y mucho antes Espinosa llamaba amor intelectualis la filosofía dice Espinosa que es amor intelectualis es una especie de amor intelectual pues esto es lo que han entendido Ortega y Marías que debe ser la filosofía cuando se refiere a la situación española como vemos no es una visión nostálgica sobre lo que es España ni una mirada solamente hacia el pasado sino que tanto Ortega como Julián Marías sobre todo han lanzado una mirada hacia el futuro de España hacia lo que podríamos ser como sociedad española también hay que decir que ha sido Marías un gran amigo de los enormes intelectuales de lengua española por ejemplo Gregorio Marañón Salvador de Madariaga Laín Entralgo Pedro Salinas Jorge Guillén todos aquellos que han cultivado con algún esmero la lengua y la cultura española pues Marías ha sido un amigo bastante notable y también ha conocido a otros filósofos y pensadores europeos como por ejemplo Gabriel Marcel o Martin Heidegger después de esta intensa vida que ha intentado esbozar de una manera un poco rápida Marías muere aquí en la ciudad de Madrid el 15 de diciembre del 2005 hace relativamente pocos años y de hecho deja una obra inmensa que está todavía por descubrir y a la cual pues tenemos que seguir acudiendo para que nos dé luz en los enormes problemas que tenemos actualmente no le he comentado aquí pero Marías además del libro sobre Andalucía que he dicho al principio tiene otro libro que también deberíamos leer hoy día que se llama Consideración de Cataluña ese libro es el fruto de otro viaje de Marías por las tierras catalanas y sinceramente pienso que es un libro que deberíamos leer hoy día porque nos ofrece esa visión responsable sobre una de las regiones de nuestro país si alguien está más interesado en leer libros directamente de Marías puede encontrar unos cuantos en el portal Julián Marías de la Biblioteca Virtual Cervantes e incluso le puede escuchar directamente hoy tenemos esta gran ventaja con los filósofos del pasado Platón Descartes Kant pues no tenemos esta capacidad de poder escucharles a ellos dando cursos pero Marías ha dado muchísimos cursos aquí en Madrid en el Instituto de España sobre todo y algunos de ellos los podemos escuchar todos enteros en la fonoteca de la Biblioteca Virtual Cervantes también hay un blog que se llama La Realidad en su Conexión donde podemos encontrar muchísimos artículos de Marías y como digo Marías ha escrito tanto y con una calidad y con una visión tan extraordinaria que necesitamos volver a leerlo hoy día porque nos va a dar luz sobre los problemas inmensos que tenemos hoy día Hay otra obra que si a alguien le interesa conocer más la biografía de Marías yo le recomiendo que es esta obra Julián Marías Retrato como filósofo enamorado ha sido escrita por Rafael Hidalgo es una persona que se ha dedicado a otras cuestiones pero que hizo su tesis doctoral sobre el tema de un amuno y sobre el tema de digamos la muerte de un amuno y como esto encuentra un entronque una mirada diferente desde la filosofía de Julián Marías es una obra que intenta analizar la persona de Marías desde el punto de vista de sus amores pienso que es interesante por lo que comenté al principio esa facultad de filosofía y letras intenta educar a las personas desde el punto de vista sentimental y esta obra refleja hasta qué punto Marías ha sido heredero de esa gran facultad bueno pues aquí está un poco lo que yo he intentado hacer con mi libro que es más bien fijarme en la metafísica de la persona de Marías en cómo eso entronca en la metafísica de la vida humana de Ortega y Gasset y cómo de alguna manera en la obra de Julián Marías nos podemos encontrar las categorías filosóficas intelectuales que nos permiten entender qué tipo de realidad tan peculiar somos nosotros las personas que somos realidades que tenemos ciertas estructuras que podríamos decir son fijas pero somos seres dinámicos estamos abiertos a la circunstancia estamos todo el rato en una relación completamente dinámica con el mundo que nos rodea bueno pues Marías de alguna manera ha desarrollado las categorías que nos permiten entender justamente esto cómo nosotros personas somos seres proyectivos somos seres futurizos que estamos lanzados todo el tiempo hacia el futuro no hacia el pasado sino hacia el futuro hacia lo que no existe aquí desde luego encontramos este gran tema de la imaginación ¿verdad? los seres humanos somos seres imaginativos podríamos decir que es lo que nosotros añadimos a la realidad animal pues el animal realmente no se imagina a sí mismo podemos ver que el animal quizá tiene una cierta futurición cuando vemos al perro que se ha alegrado cuando llega el dueño porque se ha dado cuenta de que llega el momento divertido del día y va a poder salir tiene una cierta futurición pero sin embargo nuestra futurición es mucho más compleja bueno pues de alguna manera Julián María se dedica en este libro Antropología Metafísica a explicar cuáles son esas enormes categorías esas paradójicas categorías que explican nuestra realidad personal y hay que decir que es bastante placentero escucharle a él directamente yo estoy aquí contando sus ideas pero es bastante placentero escucharle a él directamente porque uno ve a un filósofo que está pensando está haciendo esa curiosa tarea que es el pensar y la está haciendo delante cuando Marías daba una conferencia no utilizaba ningún papel lo utilizaba todo de aquí de su cabeza es absolutamente fascinante ver como es esa labor creadora del filósofo reaciendo el camino intelectual con el público que tenía delante en este momento y hay que decir que el perfil de Marías como filósofo es también un perfil bastante novedoso uno se suele imaginar al filósofo pues siempre un poco metido en su torre de marfil como mucho paseando en los jardines del liceo como Aristóteles pero el perfil del filósofo de Marías es absolutamente fascinante un filósofo que es viajero que pues se va a Israel y se dedica a escribir un libro sobre Israel como resurrección se va a las Américas recurrentemente y escribe libros sobre eso es un filósofo amigo ha tenido enormes amistades por allí por donde pasaba siempre se hacía amigos podemos decir que su perfil es el de una persona hondamente reflexiva muy imaginativa pero desde luego muy reflexiva y una combinación muy curiosa que es un filósofo que es metafísico es decir que nos ofrece una idea novedosa sobre lo que es la realidad pero que a la vez está atento a los problemas de su sociedad es decir una persona que tiene la capacidad de mirarse hacia adentro pero también de lanzar la mirada hacia afuera podemos decir que esto es un perfil de filósofo a la altura de nuestro tiempo he puesto aquí el texto con el que he abierto el libro porque de alguna manera me parece que no solamente resume también ese esfuerzo de imaginación que tenemos que seguir haciendo los que queremos hacer una filosofía en español a la altura de nuestro tiempo sino porque también de alguna manera en troca con ese tema de la imaginación dice así Marías mejor dicho dice así Ortega en una carta que le dirigió a Julián Marías ahora hay que reconquistar la serenidad la gran serenidad española que azoraba tanto a los demás europeos del siglo XVI el gesto clásico de España fue un gesto de serenidad que llamaban los extraños la gravedad española sobre ese fondo como sobre una tierra firme hay que reedificar España y cada cual levantar de nuevo su vida este texto que Ortega y Gasset dirigió a Julián Marías en una de sus cartas durante esos años en los que Ortega estuvo fuera de España pues por la guerra civil y sus consecuencias de alguna manera resume lo que Marías quiso hacer de su vida instalarse en la serenidad instalarse en una manera tranquila de ver la realidad en una manera que no fuese hostil hacia la realidad sino en una manera digamos amiga habla hacia la realidad esto es lo que él siempre ha dicho que es la filosofía una especie de mirada amistosa hacia la realidad y de alguna manera esto nos explica también por qué Marías entiende esto de la filosofía y por qué Marías realmente tiene una vocación filosófica que piensa que hay que desarrollar sobre todo cuando estamos intentando pensar los problemas españoles eso es un poco lo que he intentado yo explicar en el libro como pues ha explicado al principio Íñigo en primer lugar he querido explicar qué es exactamente la filosofía para Julián Marías hoy hay ciertas deformaciones sobre lo que es la filosofía como pues las personas que se dedican a quizá tomar sustancias extrañas no tiene nada que ver con eso la filosofía yo se lo digo casi en las primeras lecciones a los alumnos por favor que se saquen esa idea de la cabeza porque no tienen nada que ver con lo que es la filosofía de verdad los que hacen ese tipo de cosas digamos como que quieren huir de la realidad mientras que el filósofo de verdad el que tiene vocación filosófica de verdad lo que quiere es instalarse en la realidad de una manera responsable de una manera madura y sobre todo abrir sus ojos a la realidad y verla pues con toda su grandeza bueno pues de alguna manera lo que he intentado explicar ahí es qué es la filosofía de verdad en qué consiste la vocación filosófica de verdad pues consiste en esa ilusión por saber consiste en ese cultivo de la ciencia general del amor como dice Ortega y de alguna manera esta comprensión de la filosofía esta idea de lo que es la filosofía auténtica es lo que nos va a permitir avanzar hacia esa gran metafísica de la persona esa metafísica que nos ayuda a entender qué tipo de realidad somos nosotros también he intentado explicar en ese apéndice por qué la filosofía de Marías es un pensamiento que estamos por descubrir y cómo nos abre caminos para entender pues aspectos que no han sido demasiado pensados todavía y cómo el español es una lengua que nos permitiría pensarlos por ejemplo resulta que cuando nosotros hablamos de persona Marías dice que no se puede hablar de persona así en general sino que hay que hablar de persona masculina y de persona femenina su metafísica de la persona permite hacer esto nos ofrece las categorías que nos permiten pensar en qué consiste la masculinidad y en qué consiste la feminidad y digamos como que eso es un camino que tenemos que seguir desarrollando sobre todo porque a día de hoy nos estamos encontrando con las consecuencias prácticas de qué es lo que pasa cuando no hay un pensamiento que se haga cuestión de eso de qué consiste realmente ser persona masculina o ser persona femenina vale esto lo voy a pasar un poco más rápido y me gustaría empezar ahora con esta gran parte que sería la antropología la ética y la estética es decir de alguna manera como en la filosofía de Marías nos podemos encontrar esta interesante reflexión sobre esos tres grandes temas lo primero que hay que decir es que Marías no brota de la nada como ninguna filosofía brota de la nada sino que brota de algo previo de lo que Marías ha recibido a su vez que es la metafísica de la vida humana de Ortega podríamos decir que la metafísica de la persona está latente en Ortega pero no la llega a desarrollar por diferentes cuestiones que tienen que ver pues con su dificultosa vida con el hecho de que muchas veces no ha contado con los libros pues en las épocas en las que ha viajado fuera de España tampoco ha contado muchas veces con la holgura suficiente porque Ortega era una persona que tenía como muchas antenas intelectuales y se daba cuenta de los problemas que había en España pero como he comentado antes por ejemplo también se daba cuenta de los que había en Alemania y quería atender a todo a la vez y esto a veces pues impide que uno pueda desarrollar una obra del todo sistemática bueno pues de alguna manera Marías ha intentado suplir esto que ha faltado quizá en la obra de Ortega y ha intentado prolongar y completar lo que ha faltado en la obra de Ortega Kant se preguntaba ¿qué es el hombre? y Marías va a decir que esta pregunta está un poco viciada no es una pregunta correcta porque en la propia pregunta ya estamos cosificando la respuesta de alguna manera si nosotros preguntamos ¿qué es el hombre? seguramente la respuesta que vamos a dar a eso es una respuesta un poco cosificada o como mucho vamos a responder lo que han respondido los griegos a eso ¿verdad? un animal racional un animal un poquito especial porque tenemos la capacidad de pensar Marías ha dicho que esta no es la pregunta correcta si nosotros queremos hacer la pregunta antropológica correcta sería más bien la que está subrayada en negrita ¿quién soy yo? y como vemos esa pregunta tiene bastante que ver con la imaginación porque la respuesta que vemos a esa pregunta es una respuesta futuriza ¿verdad? es una respuesta que está lanzada hacia el futuro por cierto no lo he dicho la palabra futurizo brota también de esas experiencias que tuvo con sus alumnas norteamericanas cuando ellas venían aquí y aprendían el español pues como hacemos cuando hablamos otra lengua a veces nos equivocamos y decimos cosas que no son del todo correctas una de estas alumnas se equivocó intentando decir seguramente otra cosa y pronunció esta palabra futurizo y Marías pues de alguna manera se dio cuenta de que no era una palabra correcta en el español digamos habitual pero se dio cuenta de la potencialidad que podría tener esa palabra y efectivamente pues es una palabra que después él va a utilizar en muchas obras suyas y va a intentar explicar esto que nosotros humanos somos este tipo de realidad fuera de toda cosa lejos de toda cosa somos una realidad proyectiva una realidad que estamos hechos de alguna manera pero no estamos terminados y no lo vamos a estar nunca estamos siempre proyectados hacia la circunstancia que nos rodea estamos siempre en capacidad de completarnos un poquito más en muchos sentidos que también explicaré en esta parte de la antropología y Marías dice que la pregunta quién soy yo está en combinación con otra que es qué va a ser de mí como vemos las dos preguntas ya requieren de la imaginación para uno hacerse esas preguntas filosóficas antropológicas radicales podríamos decir esas preguntas que van a la raíz de todo necesitamos ya ejercer la imaginación no nos las puede contestar alguien por nosotros cada uno de nosotros se las tiene que contestar en primera persona esta es la cuestión antropológica más candente nadie nos puede contestar esas preguntas por nosotros sino que cada uno se la tiene que contestar a sí mismo de manera que toda la filosofía tendría que comenzar por estas dos preguntas quién soy yo y qué va a ser de mí de manera que como vemos hacerse estas preguntas filosóficas que son básicas ya implica poner ponerse uno mismo a imaginarse a verse a sí mismo en el futuro en su obra antropología metafísica María se ha intentado explicar en qué consiste este extraño ser que cada uno de nosotros es vemos pues hay a una mujer que está intentando subir a una escalera que podríamos decir es virtual ¿verdad? esta imagen refleja un poco nuestra vida porque todos somos un poco así estamos cada día ascendiendo un poco más siendo un poco más y de alguna manera estamos ascendiendo una escalera que es un poco virtual María se ha intentado explicar esto con las siguientes categorías él ha dicho que somos realidades argumentales ¿qué es lo que tiene un argumento? pues un argumento lo tiene una película ¿verdad? o lo tiene una serie o lo tiene una buena novela pues él va a decir que la vida humana es un poco así es argumental tenemos un hilo conductor que une quién nosotros éramos cuando éramos pequeñitos y quién estamos tendiendo a ser de alguna manera lo que hacemos lo que pretendemos ser responde a ese hilo argumental a esa imaginación que nos estamos haciendo de nosotros mismos es decir que María se va a dar cuenta con Ortega de esta cuestión bastante peculiar nosotros seres humanos nosotros personas tenemos una combinación indisoluble entre realidad e irrealidad somos una mezcla de realidad y de irrealidad las cosas están hechas de una vez por todas podríamos decir que las tratamos y ya sabemos el margen que nos van a dar pero con las personas no sucede eso somos reales pero somos irreales cuando vemos a alguien sobre todo su rostro va a decir Marías tenemos siempre que estar proyectando quién es esa persona no solamente hacia atrás la persona que tenemos delante tiene una historia sino hacia adelante la persona que nosotros tenemos delante está intentando ser alguien más está digamos proyectando con esa prueba que es el rostro quién quiere ser esto no lo tiene el animal repito el animal tiene como mucho una faz pero no tiene rostro como tenemos nosotros en el que expresamos todo ese mundo interior que tenemos toda esa irrealidad que tenemos por dentro de nosotros somos seres biográficos somos seres históricos además tenemos digamos un haber por detrás de nosotros pero ese haber no nos cierra no nos hace clausurados sino que nos hace al contrario seres abiertos proyectados hacia adelante y de alguna manera esto le va a servir a Marías para decir que somos seres dinámicos no tenemos una relación unidireccional con nuestras circunstancias sino que es una relación en las dos direcciones tenemos una relación dinámica con toda nuestra circunstancia esto es lo que Marías va a denominar estructura empírica en ese libro y esa estructura empírica es lo que él va a decir que le faltaba a la filosofía de Ortega y Gasset porque Ortega y Gasset ha hablado de lo que él denominaba la teoría analítica es decir la serie de estructuras que configuran cualquier vida humana entre las cuales pues se cuenta por ejemplo que el yo siempre está en relación en diálogo con la circunstancia pero Marías va a explicitar muchísimo más un escalón intermedio entre esa teoría analítica de la cual ha hablado Ortega y mi vida concreta y personal lo que Ortega perdón lo que Marías va a desarrollar en esa estructura analítica en esa estructura empírica es digamos esas estructuras que nos hacen ser quienes somos esas estructuras con las que tiene que contar cualquier vida humana y que no tiene el animal como vemos es un escalón intelectual necesario sin estas estructuras no podemos entender exactamente en qué consiste ser persona y en qué consiste la realidad personal Marías va a entender todo ese núcleo de estructura empírica con dos conceptos fundamentales que son el concepto de instalación y el concepto de vector o el concepto de digamos proyectividad él va a decir que nosotros personas tenemos las dos cosas a la vez es decir tenemos ciertas estructuras que nos hacen vivir de una manera fija por ejemplo el cuerpo ¿verdad? nuestro cuerpo es el mismo desde que nacemos hasta que morimos es en cierta manera fija pero nuestro cuerpo está cambiando todo el tiempo está cambiando con las edades está cambiando también digamos en relación con la circunstancia que nos rodea es decir que nuestro cuerpo tiene esa dualidad es una instalación que podríamos decir fija pero es una instalación a la vez vectorial proyectiva no se hace estar en diálogo con nuestra circunstancia y además en varios vectores diferentes con lo cual esto es lo que nos permite entender nuestra realidad peculiar estamos hechos pero no estamos hechos del todo Marías va a desarrollar aquí lo que él va a conocer como la metafísica del estar que esto también entronca con Ortega y Gasset como sabemos los griegos han desarrollado una metafísica del ser sobre todo apoyándose en las peculiaridades que tiene la lengua griega pero lo que ha añadido Marías y Ortega a ese a ese gran argumento de la filosofía occidental es una metafísica del estar nos podemos imaginar que esto es enormemente novedoso porque muchas lenguas no tienen esa dualidad entre el ser y el estar y esto a nosotros españoles nos proporciona una capacidad inmensa de expresar realidades personales por ejemplo nosotros decimos estoy siendo feliz ¿verdad? otras lenguas no tienen esta capacidad y cuando nosotros decimos este estoy siendo feliz nos estamos refiriendo a la hora a la hora mismo claro que es una situación futuriza claro que es una situación proyectiva pero nos estamos refiriendo a la hora mismo esto no lo tienen otras lenguas repito lo tienen que decir de otra manera y de una manera que es un poco más difícil de expresar realmente que consiste la felicidad es decir que Marías de alguna manera nos va a explicar la lengua española tiene unas posibilidades antropológicas filosóficas metafísicas que no tienen otras lenguas y esto está en nuestra mano desarrollarlo por ejemplo Marías también nos va a decir que la instalación sexuada hay que explicarla desde estas categorías el hecho de ser hombre o mujer depende de esto es una instalación y a la vez es también proyectiva o vectorial ser mujer implica estar instalada en esa condición sexuada femenina pero implica necesariamente estar proyectada hacia la instalación sexuada masculina y a la inversa Marías va a decir que de alguna manera ser hombre o ser mujer es como la mano derecha y la mano izquierda no podríamos decir derecha si no existiera una izquierda son mutuamente referenciales es decir que de alguna manera aquí nos encontramos una serie de categorías completamente nuevas para pensar repito las realidades personales que no están en la filosofía griega la filosofía griega sobre todo está hecha para pensar las cosas pero no para pensar realidades tan peculiares como somos nosotros las personas Marías por ejemplo va a decir que la raza también es una instalación vectorial estamos instalados en la nuestra pero eso no implica que estemos obturados en la nuestra sino que estamos proyectados hacia las demás también o las edades por ejemplo Marías va a decir que eso también es una instalación proyectiva o una instalación vectorial estamos instalados en la nuestra cada uno en la suya pero a su vez estamos proyectados hacia las otras hacia las que tenemos antes hacia las que ya hemos vivido pero hacia las que van a venir después también como vemos esto nos permite entender la vida humana de una manera argumental de una manera mucho más cercana a cómo es realmente la vida humana o por ejemplo la lengua también Marías ha dicho esto también es una instalación vectorial una instalación proyectiva nos instalamos en nuestra lengua nosotros hispanohablantes y eso no está obturado no es una clausura sino que esa instalación en la lengua nos permite proyectarnos hacia la circunstancia comprenderla enriquecerla incluso decía antes que Marías era un académico de la lengua ¿verdad? con sus aportaciones escribiendo filosofía desde luego que ha enriquecido la lengua española lo que él ha escrito pues no lo hubiera podido escribir otra persona las ideas que él ha tenido en español pensando en español no las ha podido tener otra persona bueno pues la lengua las lenguas que podamos hablar son esto hay que entenderlas desde esas categorías son instalaciones y son proyectivas son vectoriales esperemos que esto tiene incluso connotaciones para la ética ya lo voy a explicar un poquito más adelante y aquí nos volvemos a encontrar con el tema de la imaginación porque efectivamente si resulta que ser persona consiste en instalarse en estas especies de estructuras que todos tenemos pero a la vez son estructuras que son abiertas que son proyectivas implica que cada uno de nosotros lo tiene que hacer proyectivamente nadie lo puede hacer por cada uno de nosotros es decir que por ejemplo la masculinidad es una estructura vectorial pero la manera en la que cada hombre se instala en su estructura masculina es propia es imaginativa lo puede hacer de una manera completamente distinta o lo mismo podríamos decir con las edades ¿verdad? podríamos decir que hay maneras muy diferentes de instalarse en la juventud o maneras muy diferentes también de instalarse en la edad madura hay maneras más logradas hay maneras menos logradas pues María se entiende ese más menos logrado desde las instalaciones proyectivas o vectoriales como vemos el tema de la imaginación es clave antropológicamente hablando porque necesitamos estar imaginándonos a nosotros mismos todo el tiempo cuando hablamos estamos imaginando qué palabras vamos a utilizar en el momento siguiente dependiendo pues del contexto en el que estemos del momento en el que estemos de las personas a las que nos dirijamos esto ya es una instalación proyectiva o vectorial estamos eligiendo estamos imaginando cómo nos queremos dirigir al otro con todas estas categorías que estoy comentando María nos ha ofrecido una definición de la persona que podríamos decir supera con mucho la definición del hombre que han ofrecido los griegos los griegos como decía antes nos han dicho que el hombre el hombre así en general en las tacto es animal racional y sin embargo María también con dos palabras nos ha ofrecido una definición brillante de lo que significa ser persona María nos ha dicho que ser persona consiste en ser alguien corporal si hacemos un paralelismo entre las dos definiciones desde luego que sale ganando la nuestra la definición española de animal vamos a pasar a ser alguien verdad desde luego que esto es un cambio de nivel y de ser simplemente racionales resulta que somos corporales es decir que somos alguien tenemos una vida interior completa dentro de nosotros no solamente racional sino como he comentado también desde el principio que es emocional que es sentimental que es volitiva bueno pues María cuando ofrece esta definición de lo que es la persona alguien corporal desde luego integra todo eso integra la gran aportación de los griegos integra desde luego también toda la filosofía moderna incluidos Descartes, Kant, Leibniz y desde luego llega hasta nuestros días ofreciéndonos con esa definición en qué consiste realmente ser una persona cada uno de nosotros es un alguien y es corporal desde luego no se puede obviar la faceta del cuerpo en definirnos cómo somos como personas también ha dicho que cada persona es una innovación radical de la realidad es una definición bastante interesante que le ha dicho en este libro Antropología Metafísica cada uno de nosotros innova la realidad cada uno de nosotros aporta algo distinto a la realidad somos alguien diferente que innova completamente la realidad nos podemos imaginar que esto tiene connotaciones tiene consecuencias en por ejemplo las reflexiones que ha hecho María sobre el tema del aborto si cada uno de nosotros es una innovación radical de la realidad pues evidentemente el aborto es una obturación en esa aportación a la realidad que es cada persona volveré sobre ese tema más adelante porque digamos lo quiero entroncar con el tema de la imaginación más directamente María por lo tanto ha encontrado un lugar teórico en el cual podemos exactamente pensar en qué consiste ser hombre o ser mujer esto es uno de los temas candentes en nuestro tiempo pues en la filosofía en la metafísica de Julián Marías desde luego nos encontramos con las herramientas adecuadas para pensar esto para no cosificarnos cuando pensamos a la persona sino para pensarla realmente con categorías personales Marías por ejemplo ha hecho una distinción interesantísima que es la distinción entre sexual y sexuado él va a decir que lo sexual en la persona es simplemente una parcela de su vida mientras que lo sexuado en la persona es absolutamente todo desde el cuerpo hasta su psique hasta la espiritualidad de la persona todo en la persona es sexuado y desde el primer momento de la existencia de la persona hasta quizá más allá de la vida hasta quizá la vida perdurable ese gran tema de un amuno es decir que todo en la persona es sexuado todo en la persona es masculino o femenino como vemos esto es una aportación bastante interesante que deberíamos prolongar en los tiempos que vivimos esto incluso ha tenido connotaciones para cuando María se ha pensado el gran tema de la razón desde luego el tema de la razón nos lo encontramos en toda la filosofía podemos hablar de Aristóteles podemos hablar de toda la filosofía medieval el tema de la razón es un gran tema de la filosofía medieval desde luego Descartes hasta nuestros días cuando María se ha puesto a pensar sobre el tema de la razón desde luego que ha hablado de la razón vital entroncando con su gran maestro Ortega y Gasset pero él ha dicho que la razón vital no puede ser razón vital así en abstracto sino que tiene que ser siempre razón vital masculina o razón vital femenina porque desde su punto de vista la razón es la aprehensión de la realidad en su conexión es decir cuando razonamos lo que estamos haciendo es poner en conexión el mundo que nos rodea la circunstancia que nos rodea con nosotros mismos y necesariamente cuando hacemos eso nos estamos poniendo en juego nosotros el nosotros que somos como alguien corporal ese alguien corporal es ya masculino o femenino con lo cual digamos como que la razón siempre lo es no me puedo detener tampoco mucho en esto pero en el libro sí que he dedicado una parte de la apéndice a pensar sobre esta cuestión porque efectivamente nos abre una manera nueva de pensar ciertos problemas que tenemos hoy día ¿no? de hecho ha dicho que no se puede construir una cultura completa hasta que las dos formas de razón no se pongan en conexión no se pongan a pensar juntos los problemas no basta con que los hombres piensen los problemas y las mujeres los piensen sino que Marías realmente ha reflexionado que los problemas de la cultura los problemas intelectuales solamente los vamos a poder solucionar cuando la razón vital masculina y la razón vital femenina se pongan a pensar juntos sobre esos mismos problemas que son comunes por otra parte todo este bagaje intelectual le ha servido a Marías para comprender ciertas realidades de la persona que desde otras filosofías pues no se pueden entender muy bien todos sabemos que los griegos han tenido una enorme desconfianza hacia el tema de los sentimientos porque no han sabido muy bien dónde integrarlos como dije antes ellos hacen una metafísica del ser y resulta que los sentimientos son cambiantes son muy fluctuantes no les cuadra mucho en ese esquema de realidades que tengan que ser siempre iguales por otra parte están haciendo una metafísica del ser con lo cual esto de los sentimientos no cuadra mucho tampoco con eso mientras que cuando hacemos una metafísica del estar resulta que los sentimientos sí que encuentran ahí una raíz desde la cual los podemos pensar con categorías adecuadas ¿por qué digo esto? Marías ha hecho una reflexión también muy interesante sobre lo que significa el enamoramiento por ejemplo lo que significa la amistad esa reflexión está en Aristóteles por ejemplo en su ética Nicómaco él piensa de una manera bastante excelente en qué consiste la amistad y sin embargo Marías desde sus categorías antropológicas desde su filosofía puede entender muchísimo mejor en qué consiste el enamoramiento él va a decir que es una variación otológica de la persona el otro día en mis clases de bachillerato salió esta cuestión y lo primero que dijeron los alumnos fue que el amor es un sentimiento bueno pues Marías desmiente esta idea es un tópico que el amor sea un sentimiento el sentimiento es digamos la expresión de aquello pero en qué consiste realmente el enamoramiento como una realidad antropológica es más bien en una instalación esa categoría que he estado comentando antes que es una instalación siempre proyectiva la instalación siempre está en diálogo con la circunstancia bueno pues Marías desde estas categorías efectivamente nos ha proporcionado una manera filosófica de pensar el enamoramiento es una variación otológica de la persona lo que varía no es la persona biológicamente hablando sino que lo que varía es el alguien de la persona lo que la persona es por dentro también ha hablado desde un punto de vista muy interesante sobre la amistad entre hombres y mujeres porque como he comentado anteriormente él piensa que la cultura no va a estar completa hasta que los hombres y las mujeres se pongan a pensar juntos sobre los problemas intelectuales y efectivamente en este campo la amistad pues tiene un papel importantísimo hay que señalar esto que Marías ha hablado muchísimo sobre la amistad entre hombres y mujeres porque también entró con esa gran reflexión que hace Aristóteles Aristóteles siempre pensó que la amistad más perfecta es la amistad entre hombres y Marías en sus obras sobre esta cuestión no está de acuerdo con Aristóteles piensa que la amistad más perfecta es la amistad entre hombres y mujeres porque es la amistad en la que se ponen en juego las dos maneras de ser persona digamos como que los dos se hacen mejores tanto el hombre como la mujer se hacen mejores como instalación masculina o instalación femenina cuando cultivan esta manera de amistad va a decir de hecho que sus mejores amigos habían sido sus amigas esto lo dice literalmente en sus memorias ¿verdad? sus mejores amigos habían sido sus amigas y es mucho decir porque como he comentado antes ha sido amigo de los grandes intelectuales del siglo XX no solo de los españoles sino también de los europeos y hay que decir también que hoy día se tiende a confundir la amistad con otra serie de relaciones o con otra serie de cuestiones que no son ni siquiera relaciones humanas Marías no ha caído en esta confusión ¿verdad? con su filosofía con sus categorías antropológicas ha sabido calibrar muy bien en qué consiste la verdadera amistad la auténtica amistad y de hecho ha escrito artículos sobre esta cuestión siguiendo por cierto la estela de Ortega y Gasset en la que también plantea estas cuestiones otro de los libros fundamentales de Marías respecto al tema de la imaginación y a cómo esto lo podemos aplicar a muchas áreas de la vida humana es el breve tratado de la ilusión si a alguien le interesa este libro lo puede descargar entero de internet es una lectura que recomiendo obviamente es un libro que se lee bastante fácil y además es un libro muy innovador porque realmente Marías da razón aquí de la enorme capacidad que tendríamos los españoles para hacer filosofía novedosa para pensar sobre temas que no se pueden pensar en otras lenguas la ilusión como concepto como término existen otras lenguas porque todas las que provienen del latín pues normalmente lo tienen pero el problema es que las otras lenguas solamente tienen el significado negativo de ilusión como cuando nosotros decimos ser un iluso ¿verdad? ahí tenemos un uso negativo del concepto de ilusión y sin embargo Marías explica en este libro que a partir del romanticismo el término ilusión empieza a adquirir un término positivo un matiz positivo algo así como empezar a ser feliz con lo que va a pasar en el futuro empezar a ser feliz ya con lo que va a pasar en el futuro y esto no lo tienen las otras lenguas bueno pues Marías llega a decir en este libro que contar con esta palabra contar con este término en español nos posibilita ser más felices a los que hablamos español los que tenemos este concepto de alguna manera no solamente que tengamos la palabra es que tengamos tenemos la idea y tenemos la instalación para poder vivir ilusionadamente las otras lenguas que no lo tienen pues no pueden vivir ilusionadamente simplemente porque no tienen la palabra no tienen el concepto a no ser que hayan hecho un calco del español como por ejemplo ha hecho el portugués cuando han traducido esta obra de Marías otra de las enormes aportaciones de Marías es el tema de la felicidad no me detengo mucho en esto tampoco pero hay que decir que el tema de la felicidad es uno de los grandes clásicos de la filosofía Aristóteles también ha reflexionado mucho sobre esta cuestión en la ética nicómaco y Marías vuelve a retomar este tema y lo vuelve a hacer desde las categorías antropológicas que he comentado que están presentes en la antropología metafísica la felicidad es otra instalación proyectiva es una instalación vectorial estamos instalados en la felicidad podemos vivir instalados en la felicidad podemos crecer en la felicidad y sobre todo lo hacemos en diálogo con la circunstancia que nos rodea él tiene una definición de la felicidad de hecho es la que he apuntado ahí la felicidad es el imposible necesario nos puede parecer paradójica la definición ¿verdad? si es imposible no puede ser necesario si es necesaria no puede ser imposible y sin embargo Marías dice que esta definición de la felicidad responde al ser paradójico que somos nosotros las personas un ser que está hecho pero que no está terminado del todo un ser que es argumental pero que es futurizo a la vez que está abierto a la circunstancia que está abierto a la vocación bueno pues de alguna manera la felicidad responde a eso al ser paradójico que somos nosotros los seres humanos que no estamos terminados que somos seres proyectados futurizos sin hacer sin terminar ¿cómo se traduce esto en la ética? porque claro hemos visto hasta ahora sobre todo cuestiones antropológicas pero ¿cómo se traduce esto en la ética? habitualmente la ética se ha entendido como pues esa área de la vida humana o esa área del saber que nos ayuda a diferenciar el bien y el mal y sin embargo Marías también hace aquí una interesantísima aportación tiene este pequeño libro que se llama el tratado de lo mejor la moral y las formas de la vida en las que reflexiona de alguna manera que la moral no consiste simplemente en eso en una distinción intelectual sobre qué está bien y qué está mal sino que consiste más bien en un progresivo perfeccionamiento de la persona y sobre todo tiene que ver también con las instalaciones vectoriales o proyectivas como vemos una vez que tenemos una antropología metafísica es decir una vez que tenemos unas categorías que nos permiten pensar a la persona podemos innovar en todos los demás campos de la filosofía también en la ética porque resulta que la ética ahora no consiste simplemente en algo intelectual en ver algo con nuestra cabeza sino que consiste en instalarse vitalmente en instalarse de manera adecuada en esas instalaciones proyectivas o vectoriales ¿en qué consiste propiamente ser moral? según Marías pues es que todos somos morales porque es el hecho que nos estamos decidiendo a nosotros todo el tiempo yo estoy diciendo ahora las palabras que voy a decir en el minuto siguiente pero también me estoy decidiendo pues el tipo de mujer que quiero ser cuando salga de aquí o me estoy decidiendo el tipo de amiga de mis amigos que quiero ser cuando digamos esté en otro contexto diferente aquí todo el tiempo nos estamos eligiendo de manera que es no elegimos ser morales o no sino que necesariamente por ser personas por ser alguien corporal ya somos morales la cuestión que nos plantea Marías es que claro si tenemos que estar eligiendo nos a nosotros mismos todo el tiempo la ética la moral es ese saber de la filosofía que nos ayuda a saber distinguir las calidades de las realidades personales por ejemplo podemos instalarnos de una manera más adecuada o menos adecuada en nuestra condición pues masculina o femenina eso ya es moral las personas que no se quieren instalar en su condición femenina desde el punto de vista de esta ética de Ortega y Gassetti de Julián Marías pues es de alguna manera que están decidiendose por lo peor y no por lo mejor mientras que cuando decidimos instalarnos imaginativamente proyectivamente futurizamente en nuestra instalación pues en la masculina o femenina en la de las edades en la instalación lingüística por ejemplo hay personas que decididamente quieren hablar mal quieren hablar perversamente bueno pues Marías señalaría ahí que eso también es moral lo que pasa que es una mala moral es una instalación deficiente mientras que la persona que se esmera por hablar bien pues está digamos intentando esmerarse en su instalación lingüística eso ya es moral el hecho de hablar mejor o peor también es moral cualquiera de las instalaciones que he estado comentando desde el principio pues es que ya nos ayudan a instalarnos moralmente en nuestra realidad lo mismo podríamos decir de las edades ¿verdad? podemos encontrarnos una persona que es ya avanzada en edad y que no se instala bien en su edad sino que pretende tener una imagen o tener una manera de comportarse como si fuera una persona adolescente pues no es moral desde el punto de vista de esta ética no sería moral porque la persona tiene una cierta edad y la ética nos debería ayudar a instalarnos correctamente en esa edad en la que estamos aunque sea creativamente podemos decir que todo lo humano como ya decía Ortega admite grados y la ética es ese saber que nos enseña a cómo aspirar siempre a los grados mejores en la instalación lingüística en la instalación corpórea en la instalación de la condición sexuada en la instalación de la raza la moral es ese saber que nos ayuda a instalarnos más correctamente y más creativamente más imaginativamente en cada una de esas instalaciones vectoriales por lo tanto podríamos definir qué es la moral desde este punto de vista como un arte no tanto como unas tablas de la ley que nos caen sobre la cabeza y que hay que cumplir sino que la moral es más bien un arte se parece más bien a las artes en la cual pues tenemos que invertir nuestra imaginación tenemos que invertir nuestra capacidad futurizada es el arte del comportamiento humano como vemos es una filosofía esta bastante novedosa porque nos enseña realmente a ver las cosas desde otros puntos de vista completamente diferentes Marías también ha llamado muchísimo la atención sobre el papel educador que tiene la ficción estamos hablando pues de la ética y de la estética la ficción también tiene una enorme capacidad educadora tiene esta capacidad de refinar los comportamientos humanos de ayudarnos a que nos instalemos mejor en nuestras instalaciones vectoriales o proyectivas o para nada de ayudarnos de desayudarnos la ficción tiene esta gran capacidad de manera que todas las artes no solamente son estéticas sino que son también éticas desde el punto de vista de Marías de la filosofía de Marías son también éticas las artes ese esfuerzo imaginativo del humano pues no solamente nos ayudan a ficcionar no solamente nos ayudan a imaginar sino que nos ayudan también a instalarnos de una manera mejor o peor en todas nuestras instalaciones vectoriales o proyectivas cuando el espectador ve una actriz en pantalla o cuando vemos un actor bien logrado en pantalla eso nos está ayudando a cada uno de nosotros a instalarnos bien en nuestras instalaciones ya sé que puede resultar esto bastante paradójico pero Marías tiene esta visión de las cosas la filosofía nos ayuda también a esto resulta que las artes nos ayudarían en el refinamiento de nuestra conducta cuando nosotros vemos una buena película no solamente que disfrutemos con el argumento de esa película es que nos ayuda también a ser mejores nosotros cuando vemos un gesto elegante en la pantalla cuando vemos una palabra bien dicha en la pantalla eso a su vez implica que nosotros nos hacemos más éticos como vemos de alguna manera esto renueva nuestra relación con la realidad entera nuestra relación dinámica con la realidad incluso con las artes sobre todo con el cine ahora voy a hacer en la última parte de la sesión creo que no me queda mucho tiempo ya ¿verdad? me gustaría dejar un poquito de tiempo para preguntas pero en esta última parte me gustaría retomar el tema de la imaginación ha ido saliendo en determinados momentos tanto cuanto he comentado la biografía de Julián Marías como cuando he ido hablando sobre las tres cuestiones de la antropología de la ética y de la estética pero ahora las voy a retomar desde el punto de vista propiamente de la imaginación nos vamos a instalar en la imaginación y vamos a lanzarla hacia cuatro trayectorias la primera sería la que hemos visto que es imaginarse a sí mismo resulta que la imaginación se ejerce así primariamente cuando nos estamos imaginando a nosotros mismos cuando estamos pensando quiénes vamos a ser en el instante siguiente y esto lo tenemos que hacer todos todo el tiempo cuando nos levantamos por la mañana pero cuando estamos tratando con otra persona cuando estamos dando una clase cuando estamos leyendo un libro en cada uno de nuestros momentos tenemos que estar haciendo esto imaginarnos a nosotros mismos quién queremos ser con todo eso esta filosofía también nos ayuda a imaginar a la persona en general he estado hablando de la antropología metafísica de Marías de cómo esta filosofía realmente nos ayuda a imaginar a la persona con las categorías realmente adecuadas no con las categorías que sirven para las cosas o que sirven para los animales sino con las categorías que realmente sirven para las cosas y después me gustaría comentar un poquito sobre cómo imaginar la cultura desde esta filosofía de la que he estado hablando y también otro vector muy interesante para Marías que es imaginar España en la que creo que estamos todos los que estamos aquí ¿verdad? y de alguna manera cuando vemos las noticias quizás nos planteamos esto que lo que falta hoy día es un poco de imaginación no tanto en enquistarse en los problemas o enquistarse en el pasado sino lo que nos falta justamente es esto imaginarnos a nosotros mismos como españoles no solamente en sentido individual sino también en sentido colectivo como sociedad española bien como decía antes Marías ha innovado la filosofía cuando nos ha dicho que la pregunta de la filosofía no es que es el hombre así en general como la han lanzado los griegos o como la ha lanzado incluso una gran mente como Kant la gran pregunta de la filosofía es una pregunta en primera persona ¿quién soy yo? y ¿qué va a ser de mí? y cada vez que cada uno de nosotros hacemos eso ya estamos ejerciendo un papel imaginativo importante estamos empezando a imaginarnos a nosotros mismos es más es que lo tenemos que hacer todo el tiempo como digo porque cuando no lo hacemos es nuestra vida la que se queda truncada y entonces se convierte en o imitación de otras o en cosificación cualquiera de las dos cosas y ninguna de las dos es muy atractiva es decir para que nuestra vida pueda moverse en un ámbito propiamente personal necesitamos ejercer la imaginación todo el tiempo y buscar ese argumento un argumento propiamente personal después la segunda cuestión esta filosofía nos permite imaginar a la persona cuando tratamos al otro como una cosa cuando le tratamos al otro como un animal por muy racional que sea no lo estamos tratando como lo que realmente es no estamos digamos dialogando con la realidad a la altura de esa realidad no estamos tratando a la realidad como se merecería esta filosofía nos permite hacer eso tratar a las personas como personas manejarnos intelectualmente con las categorías que realmente nos ayudan a entender como es el otro como es la realidad personal del otro en primer lugar María nos ha hablado de que la persona es alguien no es una cosa no es un animal por muy complejo que sea sino que es alguien es una realidad completamente distinta a todas las demás como decía antes María se ha hablado de que cada una de las personas que existen en el mundo o que van a existir son innovaciones radicales de la realidad innovaciones hasta la raíz de la realidad cada uno de nosotros innova la realidad y esta filosofía pues también nos ha digamos ofrecido las categorías que nos permiten entender cuestiones que hasta este momento hasta la filosofía española del siglo XX han sido un poco difíciles de comprender por ejemplo la instalación sexuada otras filosofías no se hacen cuestión de esto ni siquiera hablan del tema de que la persona puede ser masculina o femenina porque no tienen las categorías para ello Kant desde luego es un filósofo genial pero no se ha puesto a pensar en qué consiste ser persona masculina o femenina porque no tenían las categorías para ello también nos encontramos una interesante reflexión sobre en qué consiste la edad humana por qué nuestra vida es argumental por qué nuestra vida va pasando desde unas edades hacia las otras sin perderlas dentro de nosotros está el niño que fuimos ¿verdad? el niño o la niña que fuimos pero dentro de nosotros cuando nos hacemos adultos o ancianos está también el joven que fuimos y es interesante no perderlo es interesante que siga viviendo dentro de nosotros porque si no algo se enquista pues de alguna manera esta filosofía nos ayuda a entender eso como también para vivir de esta manera de esta manera proyectiva necesitamos la imaginación necesitamos seguir siendo el quien que fuimos uno de los aspectos de los que Marías ha hecho una interesante aportación es el tema del aborto como comenté al principio porque efectivamente cuando él empieza a reflexionar desde su faceta de filósofo responsable sobre lo que es la realidad del aborto se da cuenta de que es el problema más grave que le ha acontecido al siglo XX lo dice así literalmente en uno de sus libros de artículos que se llama El curso del tiempo El curso del tiempo Marías también reflexiona sobre esta realidad tan filosófica que es el tiempo y dice esto literalmente sin excepción el aborto es lo más grave que le ha acontecido al siglo XX porque de alguna manera se da cuenta de que ha consistido en una eliminación masiva de esa irrupción de realidad que es el nacimiento de una persona Marías piensa además que es altamente contradictorio porque nuestro mundo está tendiendo cada vez más a producir a producir más cosas mejores cosas cosas de más calidad tecnología de más calidad y sin embargo es altamente contradictorio que en un mundo así que cada vez está tendiendo a producir más pues tiende a producir menos personas es completamente contradictorio y sobre todo él piensa que es un poco desorientante hacer esto porque en un mundo en el que realmente la vida humana podría tener muchas más capacidades y muchas más posibilidades de los que ha tenido en épocas pasadas es cuando más se obtura la persona humana es como que si de alguna manera el aborto mostrase que tenemos problemas antropológicos más graves tendríamos una especie de obturación de la imaginación de no ver ahí en el otro que hay una innovación de la realidad como digo lo he querido insertar aquí como en una reflexión sobre cómo imaginar a la persona porque efectivamente María se da cuenta de esto de que el aborto es una obturación de la imaginación no vemos la realidad personal del niño viniente María siempre llamó la atención sobre el tema del lenguaje no solamente por su faceta de académico sino porque se da cuenta de que cuando se quiere manipular ciertas realidades se comienza por el lenguaje y por ejemplo en uno de sus artículos dice que es un poco engañoso hablar de la interrupción voluntaria del embarazo en primer lugar voluntaria para quién para el niño que está viniendo desde luego que no es voluntario y el hecho es que pues nos dice con toda la gracia del mundo que tampoco se habla de la horca como la interrupción de la respiración nadie dice esto verdad si lo tomaríamos como una manipulación del lenguaje bueno pues él lo dice abiertamente cuando se habla del aborto se está manipulando el lenguaje porque cuando se dice que es la interrupción voluntaria del embarazo no es una interrupción es un proceso que no se va a poder reanudar de ninguna manera y es más va a acabar con esa irrupción de realidad que es el niño viniente también nos comenta esta expresión que se suele utilizar que el aborto es un derecho de la mujer a usar su propio cuerpo Marías dice que pues es que no es su cuerpo es que es el cuerpo de un tercero totalmente distinto a los géneros del padre y de la madre es el cuerpo de alguien que está alojado en el cuerpo de la madre durante nueve meses pero desde luego es alguien completamente distinto es alguien corporal muy diferente del padre y de la madre bueno es un tema que como decía no me puedo detener mucho pero es interesante que sepan que Marías ha hecho esta reflexión precisamente porque es un gran antropólogo metafísico ha tenido que hacer esta reflexión a qué significa la realidad de destruir máximamente la vida de seres humanos que están por venir y esto él lo va a decir lo va a comparar pues por ejemplo con otras épocas de decadencia como por ejemplo el imperio romano en las grandes épocas de decadencia hay esta obturación de la imaginación no vemos la realidad viniente del otro y esto es un poco preocupante de alguna manera es como que él ha visto que lo más grave de nuestra época es la masividad la proliferación de digamos esa obturación de la imaginación en otras épocas es como que pues si se ha producido pero no ha sido tan masiva esta obturación de la imaginación vamos con el tercer aspecto que sería imaginar la cultura y Marías efectivamente ha sido un intelectual responsable se ha dado cuenta de que el intelectual tiene esta labor de ser el faro de la sociedad de alguna manera de ofrecer esa luz que está en el horizonte que nos va diciendo por donde podemos ir y por donde sería peligroso que vaya como el faro que está en el mar y le va diciendo al barco que está acercándose al escollo pues por donde tiene que ir y por donde no tiene que ir el intelectual pues tiene un papel en la sociedad que es el de orientar es el de aclarar las ideas es el de ofrecer nuevas ideas para pensar maneras nuevas de ver la realidad y de alguna manera Marías ha ofrecido esta calidad de página y esta innovación de las ideas a lo largo de toda su vida hay que decir que el estilo de Marías no solamente tiene esta calidad de página exquisita sino que además es un estilo nada invasivo es una persona que respeta al lector es amigo del lector cuando uno le lee se da cuenta de esto Marías está contando con el proceso intelectual que tiene que seguir la persona que le está leyendo rehace ese camino con él aunque sea una y otra vez le muestra las cosas de manera elegante podríamos decir que se hace amigo del lector otros filósofos no tienen esta cortesía podríamos decir pero Marías que es heredero de esa cortesía elegante de Ortega desde luego que lo tiene cuando uno le lee se da cuenta de esto está contando siempre con el lector se quiere hacer amigo del lector quiere de alguna manera ganárselo hacerse su amigo Marías ha ejercido sobre todo esta labor de imaginación de la cultura cuando ha escrito sus libros sobre España cuando ha escrito sus artículos sobre la sociedad española y sobre cómo podría ser el futuro de España por ejemplo ahí tenemos un libro que se llama La España Real frente a la España Oficial esto es una expresión que aparece en Ortega muy pronto cuando él habla de la política oficial o de alguna manera la política que se habla en los medios de comunicación y luego las cosas que son más reales la España que es de verdad real la que se mueve en las calles de lo que habla la gente cuando uno los escucha en su espontaneidad bueno pues Marías escribe este libro La España Real que de alguna manera recoge esos artículos a lo largo de la transición española hay que decir que esto es un momento en el que Marías vive con especial intensidad por dos razones la primera sentimental y muy dolorosa su mujer se muere de cáncer de estómago en el año 77 es decir cuando España está cambiando en el pleno momento en el que España está cambiando esto fue un golpe grandísimo para él dicen las personas que le conocieron que no fue el mismo desde la muerte de su mujer precisamente porque era una persona tan importante para él y la segunda razón es que el rey Juan Carlos le denominó senador de tal manera que quiso contar con él para hacer la constitución vigente desde el 78 Marías participó directamente en esos diálogos para realizar la constitución se dio cuenta de las grandes carencias que iba a tener esa constitución sobre todo con el tema de las nacionalidades de los problemas que iba a abrir eso como después se ha mostrado con los años si a alguien le interesa esta cuestión desde luego le recomiendo que se lea pues esos libros de artículos sobre todo la España real tiene otro que se llama España en nuestras manos el título ya es bastante representativo es un título futurizo es un título imaginativo es un título esperanzado y realmente él decía siempre que los españoles muchas veces nos preguntamos qué va a pasar ahora cuando nos encontramos en una tesitura nueva vale sí está bien hacerse esa pregunta pero la pregunta interesante más bien es qué vamos a hacer nosotros es una pregunta en primera persona Marías también ha escrito unos cuantos libros de viaje ahí vemos nuestra Andalucía es un libro del que además se hizo una edición bastante bonita hubo un pintor que le hizo unas acuarelas para digamos ponerle la parte visual a la reflexión sobre Andalucía que le había hecho y en el de abajo encontramos Consideración de Cataluña que es un libro también fruto de un viaje por esas tierras este libro como ya he comentado es el fruto de un viaje el de nuestra Andalucía con sus alumnas norteamericanas ahí vemos a una de ellas con la que tuvo una relación de amistad bastante interesante a lo largo de toda su vida se veían cuando ella venía aquí y se veían también cuando Marías viajaba a Estados Unidos y pues ha hablado bastante sobre ella en sus memorias se llama B.G. Smith y ella escribió un pequeño artículo cuando Marías murió en el que realmente refleja esa intensa amistad que mantuvieron durante toda su vida la obra más destacada desde luego cuando Marías se pone a imaginar España es esta obra que se llama España Inteligible el título ya de por sí nos revela lo que intenta hacer Marías ahí expresar cómo España se hace comprensible expresar cuál es el proyecto que tiene España y que ha tenido desde sus propios inicios y también hay que decir que es un libro que continúa esa reflexión nortellana en su obra España Invertebrada de alguna manera lo que quiere hacer Marías con esa España Inteligible es continuar la reflexión nortellana y no solo eso sino de alguna manera ofrecer cuál ha sido el fascinante pasado de España pero sobre todo cómo poseyendo ese pasado transmitiendo ese pasado podemos empezar a construir un futuro interesante lo que hace Marías en esa obra España Inteligible desde luego es todo eso no solamente una mirada hacia el pasado que no es nada nostálgica por cierto sino que es bastante realista y sobre todo lo que hace Marías es lanzar una mirada hacia el futuro a cuáles son las labores las tareas que todavía tenemos pendientes una de ellas desde luego es vertebrar un proyecto hispánico con todos los que hablan español a lo largo del mundo Marías desde luego también se ha dedicado a desmontar los profundos tópicos que hay sobre la sociedad española hoy día estamos además viviendo en un momento de despertar muchísima gente ha leído por ejemplo el libro de Elvira Roca Imperio Fuebe y Leyenda Negra que es un libro que se ha dedicado a desmentir varios tópicos que están asociados a la historia española Marías lo ha hecho ya en ese libro en la España Inteligible dedicado a un primer capítulo a desmontar los cinco grandes tópicos con los cuales se suele asociar la cultura española y la historia española y de hecho es completamente recomendable volver a leérselos hoy día lo que nos explica desde luego es que España ha tenido un proyecto que ha estado altamente definido desde sus mismos inicios cuando se intenta explicar que España es un pez raro en Europa pues lo que dice Marías es una cosa con bastante gracia es que no se trata de un pez es que a lo mejor es un ave y quien se empeña en mirarlo como un pez pues es que no entiende nada porque resulta que es que no es un animal que tenga que tener aletas es que es un animal que vuela con lo cual si pretendemos comprenderlo con las categorías de pez pues uno está completamente desorientado la realidad española es una realidad no solamente intraeuropea Marías lo explica en este libro sino que es una realidad transeuropea va más allá de Europa claro que España está vertebrada con Europa pero sobre todo está vertebrada con América y si pretendemos desgajar ese proyecto que ha existido desde 1492 pues es que no entendemos nada bueno pues Marías de alguna manera no solamente lanza la mirada hacia los pasados sino sobre todo hacia el futuro a cómo nos toca a los que vivimos hoy día vertebrar ese proyecto con todos los que hablan español a lo largo del mundo porque es algo que está por hacer todavía y que las nuevas tecnologías nos pueden ayudar a hacer del todo Marías por ejemplo nos cuenta que cuando se habla del genocidio español pues que no tiene ni pie ni cabeza aquello lo que hizo lo que hicieron los españoles en América fue más bien lo que él ha denominado un injerto es decir que a una realidad que existía ya en América los españoles injertaron otra nueva llevaron otra nueva sin dejar que existiese la previa que ya existía mientras que lo que hicieron quizá otras nacionalidades europeas fue más bien un trasplante pues las poblaciones enteras con sus costumbres con sus formas de vida se movieron hacia América quitaron a los que estaban allí e implantaron lo que ya tenían y sin embargo lo que los españoles hicieron por la historia previa que los españoles habíamos tenido en la península durante 800 años que era la convivencia con el extraño la convivencia con el ajeno pues cuando los españoles llegan a América repiten ese esquema resulta que no ven con asco al extraño sino que se mezclan con él se casan con él incluso bueno pues Marías explica con esta realidad del injerto lo que los españoles hicieron en América en su día como vemos es una manera completamente proyectiva nueva de ver pues todo no solo nuestro pasado sino también nuestro futuro Marías por ejemplo dice en este libro esta afirmación tan interesante España es la más europea de todas las naciones pues porque el resto de las naciones que iban a ser estaban en Europa no podía ser otra cosa mientras que nosotros que habíamos sido invadidos durante 800 años nos empeñamos a toda costa en ser occidentales y europeos nosotros somos los más europeos de todos porque pusimos el empeño y pusimos la imaginación para serlo por historia hubiéramos sido otra cosa completamente distinta hubiéramos sido occidentales hubiéramos sido quizá un país islámico y sin embargo los españoles se empeñaron se empeñaron se empeñaron y se imaginaron a sí mismos siendo otra cosa como vemos de nuevo es un tema de imaginación bien ¿cómo Marías ha ejercido también la imaginación? pues se ha puesto a imaginar grandes figuras españolas por ejemplo tiene un libro que se llama La España posible en tiempos de Carlos III el título ya nos dice es un título imaginativo ¿verdad? La España posible en tiempos de Carlos III y entonces se pone a imaginar diferentes personalidades que viven en ese interesante siglo XVIII español muchas veces se ha pensado que España no tiene ciencia y sin embargo cuando uno se pone a estudiar ese siglo pues se encuentra por ejemplo con Jorge Juan un matemático un marino un espía alguien que tiene una personalidad fascinante y que de hecho necesitaríamos conocer para instalarnos propiamente en nuestro siglo XVIII español para ponernos a la altura María se ha puesto a hacer esto no solamente en los libros que ha escrito sino también en los cursos que ha impartido que no están pasados a libros pero que uno los puede escuchar directamente de él hablando sobre enormes personalidades españolas de todos los tiempos y de alguna manera lo que nos ayuda es pues a seguir imaginando y yo creo que vamos a llegar al final de esta ponencia sobre todo pues con una invitación a esto a seguir imaginándonos a nosotros mismos porque la filosofía tiene que servir para eso la filosofía no solamente una mirada hacia el pasado hacia los 25 siglos que nos anteceden sino que sobre todo es una mirada hacia el futuro no solamente a imaginarnos a nosotros mismos cada uno individualmente sino a buscar un proyecto colectivo un proyecto ilusionante un proyecto quizá entusiasmante y creo que nada más espero que les haya interesado y me parece que hay un poquito de tiempo para preguntas gracias